El fenómeno OVNI, que parte de esos primeros años después del famoso caso Roswell, esa famosa Área 51, donde posteriormente empezó a conocerse ese lugar tan secreto donde supuestamente podrían haber acabado esos restos. Después de todos esos casos comenzó una carrera de acoso y derribo, sobre todo a toda persona, institución, a todo cargo, todo profesional que intentase airear cualquier dato que obrara en su poder en relación a lo que era el fenómeno OVNI, sobre todo a los Estados Unidos. En otros países también ha surgido, pero vamos a centrarnos quizá donde hay más casos registrados. La verdad es que incluso aunque fueran casos no vividos en los Estados Unidos, los tentáculos americanos del poder, por llamarlo de alguna manera, eran tan grandes que la verdad es que alcanzaban cualquier suceso OVNI que se produjera en cualquier parte del mundo. Pues los Estados Unidos trataban de controlar que no saliera información de esos casos. Trataban y tratan. Y tratan y tratan y tratarán, sobre todo. Era una campaña bastante negra y bueno, que sobre todo se inició pues contra los profesionales que más fácil tenían de ser protagonistas, ¿no?, de un fenómeno OVNI en el cielo. Y ni más ni menos pues que eran los propios pilotos comerciales de la aviación, ¿no? O sea, estos hombres, pues como digo yo, ¿no?, en sus despachos de vuelo, con sus vistas privilegiadas, etcétera, eran los primeros testigos potenciales de cualquier avistamiento OVNI. Ahora que dices esto, Iván, siendo tú uno de esos pilotos con vistas privilegiadas, ¿tú has llegado alguna vez a ver, pilotando un avión, tanto sea con Urgemer Canaria o un avión comercial, un OVNI en pleno vuelo? No, yo nunca he vivido ningún fenómeno de poder observar ningún objeto volador no identificado, que también tenemos que asociar OVNI a cualquier cosa que no sea identificada en vuelo, no tiene por qué llevar compresillos verdes, entre comillas, dentro, pero no. Pero sí es cierto que me han llegado muchos testimonios de compañeros de líneas aéreas españolas que han vivido sucesos, entre comillas también, apasionantes, con vehículos que desde luego no eran de nuestra civilización. Incluso en la desclasificación OVNI que se ha hecho ahora, pues uno de los protagonistas, un gran piloto de Iberia de hace años, es el padre de uno de mis mejores amigos, piloto también hoy en día, y fue uno de los que vivió uno de los fenómenos OVNI más apasionantes que se han recogido en los cielos españoles, ¿no? Y si queréis, pues en otro programa lo podemos relatar más tranquilamente. ¿Cómo crees que reaccionarías tú si te encontrabas ante este fenómeno? Pues la verdad, primero no me lo creería, ¿no? Porque un poco dedicándome a este tipo de cosas, lo que suelen decir, ¿no? En casa de Herrero cuchillo de palo, entonces basta que te dediques a este tipo de investigaciones, en tus ratos libres, etc., y te dediques profesionalmente a esto, como para que no tengas, pues también, entre comillas, esa fortuna de poder vivir en primera persona un fenómeno de este tipo. Pero, por supuesto, me encantaría, me encantaría saber que realmente mis ojos están viendo una cosa volando o desplazándose por el aire que no es de este planeta, que no está hecha por la mano del ser humano, ¿no? No sé cómo reaccionaría. Yo creo que nadie sabe cómo reacciona hasta que de verdad lo vive, ¿no? Pero, bueno, sí es cierto que a veces yo creo que nosotros también estamos hechos de otra pasta, que tenemos mucha templanza, a veces vivimos situaciones en los aviones que son difíciles de llevar, emergencias de todo tipo, etc., ¿no? Y tenemos mucha sangre fría. Y yo creo que lo viviríamos, yo lo viviría seguramente con mucha sangre fría, ¿no? Y, bueno, por supuesto, intentaría recoger todos los datos del momento. Un selfie. Bueno, no un selfie, pero sí grabarlo o fotografiarlo de alguna manera, ¿no? Pero, bueno, yo creo que hay que ser muy afortunado también para poder vivir un episodio de este tipo. Tú has dicho que te encantaría ver un aparato de estas características que no ha sido hecho por el ser humano. ¿Realmente crees que los ovnis, lo que entiende todo el mundo por ovni, o sea, lo que es la palabra popularmente, no hablamos de si es un cometa, si es basura espacial. Sí. ¿Tú crees realmente que está hecho por algo que no es de este planeta? ¿Que no son prototipos del ejército que al no desclasificarse se dan por objeto volador no identificado? Pues mira, yo creo que para responderte la mejor forma es citar a Albert Einstein, que en su día dijo que había dos posibilidades únicamente en nuestro universo, ¿no? Que realmente estuviéramos solos o que realmente no estuviéramos solos. Y como dijo él, las dos teorías son igual de escalofriantes, ¿no? Entonces, yo tiendo a pensar por las pruebas que voy viendo, los datos que me van dando los compañeros, los controladores aéreos también son testigos de excepción en nuestro país y en otros países sobre el fenómeno ovni, que realmente hay algo que o es una tecnología tan oculta, tan secreta y tan desconocida que nosotros no somos capaces de asimilar ni de imaginar ni siquiera que haya sido creada por la mano más secreta de cualquier ejército humano, que pienso que sí que realmente debe de haber otras civilizaciones que nos vengan a visitar, a estudiar, etcétera. Y bueno, yo soy creyente, por ejemplo, yo soy una persona cristiana, católica, etcétera, y yo creo que Dios ha hecho más gente a nuestra imagen y semejanza, a su imagen y semejanza también, y por qué íbamos a ser nosotros los únicos, ¿no? En eso sí estamos de acuerdo, pero también quiero dejar constancia, quiero que los oyentes sepan, porque quizás alguno no lo sabe, que en plena Segunda Guerra Mundial, o más bien dicho, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los aliados, o sea, viene a ser en este caso el ejército de Estados Unidos, se apropió del ejército alemán aviones con forma discoidal que a día de hoy corresponden, pero prácticamente con los ovnis que vemos. Sí, al final de la Segunda Guerra Mundial fue muy sonado todos los descubrimientos que los aliados hicieron en las zonas secretas, en los talleres secretos que los nazis tenían y poseían, ¿no? De hecho, la carrera espacial Estados Unidos la comenzó prácticamente, como quien dice, con ingenieros nazis, Von Braun es el mejor ejemplo, el que llevó el hombre a la luna, etcétera, ¿no? Entonces, sí está claro que esta gente tenía una determinada tecnología que era muchísimo más avanzada que el enemigo, y o bien a, bueno, pues algún iluminado se le habría ocurrido desarrollarla, o lo más fácil y lo más sensato es que esa tecnología fuera copiada de algún lado. Bueno, no contigo, pero sí en otros programas de radio ya he hablado de la presencia más que demostrada de aeronaves en el antiguo Egipto, de aeronaves en las culturas pre-incas, en la América pre-colombina. Hay un montón de pruebas. Esa gente, esas culturas, esas civilizaciones, es imposible que en sus grabados, en sus petrogrifos, en sus papiros, en sus pinturas, es imposible que pintaran o que desarrollaran un modelo de una aeronave de hoy en día, de un avión a reacción, de un objeto discoidal, como puede ser un ovni, etc., sin que ellos dieran absolutamente nada en el cielo. O sea, eso no se lo cree nadie. Es que es la prueba más evidente. En ese lado, sí, también coincido contigo, pero como siempre digo, cuando tenemos tanta información, a la vez tenemos demasiada desinformación. Exactamente. Yo soy un gran crítico de todas las redes sociales, tipo Facebook, Twitter, etc., de toda la cantidad de face y de mentiras que se cuelgan. Y siempre lo digo, de todo lo que veis en las redes sociales, solamente un 0,1% puede ser realidad. Entonces, no me puedo creer que a una persona le pongan una super nave espacial, pues haciendo una pasada por una playa de Hawái, etc., como si estuviéramos viendo, pues, no sé, la nave espacial de alguien, etc., y que la gente se lo crea, ¿no? Y que esté grabada ante miles y miles de personas, y eso no salga en un telediario. O sea, estarían las teles. Realmente, sí hay gente que se lo cree, se lo cree. Sí, desgraciadamente hay gente que se lo cree, pero nosotros tenemos muchísima más culpa todavía, quizá, de compartir esas cosas, etc. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, y en ese sentido tenemos que educar a la gente también. Pero hablo de publicaciones a gran nivel nacional, publicaciones conocidas, programas conocidos, etc., que incluso mueven, ¿no? Eso porque vende, en el fondo vende. Exactamente. Exactamente. Entonces, hay que tener cuidado y hay que desgranar muy bien lo que se puede creer y lo que no, ¿no? Y bueno, pues mira, cuantos más testimonios oficiales y profesionales nosotros tengamos, pues quizá consigamos tratar mejor la información y nos distingamos del resto, pues mira, con una calidad periodística absoluta, ¿no? Entonces, pues eso es lo que marca la diferencia y a mí me encantará, en esta sección que casi hoy vamos a estrenar contigo, pues desgranar un poco lo que es verdad de lo que es mentira y ceñirnos a la más pura y estricta realidad. Exactamente, porque los oyentes tienen que saber que realmente todo lo que se ve no es cierto y hay que aprender a diferenciar lo que sí que no es, o sea, lo que es de lo que no es. Y uno de los primeros casos que realmente produjo confusión en el fenómeno OVNI, porque tal cual se conoce hoy en día como platillo volante, viene o surge cuando Kenneth Arnold, volando sobre el Monte Rainer, buscando una avioneta desaparecida con tripulantes y demás, vio como una especie de, que encima no eran discos, era como una especie de media luna, que daban como golpes en el agua y a partir de ahí, bueno, pues un periodista dijo que eran platillos volantes, etcétera, etcétera. Pero a posteriori se dice, no sé si realmente se ha podido demostrar, que el gobierno estaba probando un avión secreto y que quizás eso fue lo que vio Kenneth Arnold. Sí, exactamente. Los primeros años donde surge el fenómeno OVNI, estoy completamente seguro que los grandes aviones de combate y cazas ultramodernos secretos invisibles al radar, pues se llevan probando hace muchas décadas, antes de que pasaran, digamos, que a la vida pública, ¿no? Entonces, por supuesto, bajo estricto secreto, nadie podía saber de la existencia de ese tipo de aviones, como fue el bombardero LC-117, el B-2, etcétera, ¿no? Entonces, sobre todo esos bombarderos que tienen forma de ala delta, que no tienen casi fuselaje con curvas, que son casi planos invisibles al radar, etcétera, ¿no? Ese tipo de blindajes y camuflajes que absorben las ondas del radar y no las devuelven, con lo cual son auténticamente invisibles porque no reflectan ninguna señal. Eso, claro, que tuvo que estar en secreto durante muchísimos años. Es normal, ¿no? Nadie daría a conocer sus proyectos secretos antes de saber que realmente funciona. Pues a eso es lo que yo quiero decir, que realmente lo que vemos, que no nos creamos todo lo que se dice. Exactamente. Mira, voy a empezar con un dato. El 17 de febrero de 1954, cuando los pilotos comerciales comenzaban a ser grandes testigos de ese fenómeno OVNI, pues surge en Estados Unidos esa campaña de acoso y derribo de la que te estaba hablando, y eran los testigos más incómodos para la Fuerza Aérea, porque eran personas que volaban por trabajo, pero estaban ahí arriba y lo veían todo. Entonces, ese día, el 17 de febrero de 1954, se reúnen oficiales del Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos con los directivos más altos de las líneas aéreas estadounidenses y con los miembros más importantes de la Asociación de Pilotos Civiles Americana. Y este encuentro, además está fechado, está recogido, está todo lo que os voy a contar hoy, son datos que están documentados, se produce en el Hotel Roosevelt en Hollywood. Y en aquella reunión se le llega a decir a los civiles, porque también había militares, que los OVNIs eran un grave problema para el gobierno de los Estados Unidos y que los pilotos debían de comunicar inmediatamente por radio a la torre de control del aeropuerto más cercano, del centro del control más próximo que tuvieran, todo lo que observaran en vuelo sin hacer absolutamente ningún tipo de declaración pública. Luego, además, se quiso obligar a los pilotos que fueran testigos de algún fenómeno OVNI a realizar un montón de informes después de esos avistamientos, a someterse a interrogatorios, en instalaciones militares secretas, etc. ¿Qué pasó? Que esto dio que pensar a los pilotos comerciales, y al final tomaron una decisión como colectivo, que era la más cómoda. Si no ven nada, no hay nada, y si no hay nada, no tienen que informar de nada ni declarar nada. Y aquí es cuando comienza ese secretismo, etc., que muchos pilotos durante años, durante décadas, han mantenido para no hablar. Por eso antes los pilotos eran muy famosos por ver muchas cosas y no decir nada. ¿Por qué? Porque así no se someterían a este tipo de acoso y derribo por parte de los militares cada vez que dieran algo. Era simplemente mucho más cómodo. Hay mucha gente que me dice, oye, que da gusto escuchar a un piloto en la radio, que tal. Bueno, como yo, hay más que hablan, ¿no? Pero que hasta ahora no era tampoco, bueno, muy habitual, ¿no? Que nosotros como profesionales tocáramos este tema, porque simplemente lo que no queremos es, bueno, molestias por parte de algún estamento, etc., ¿no? Y a veces es incómodo para alguien hablar de este tipo de cosas. Porque tú dices que veían y callaban para no someterse a ese tipo, vamos a decirlo así, de interrogatorio por parte del ejército. Exactamente. Pero cuando vais en vuelo, o sea, ¿el micrófono no está abierto constantemente a la torre de control? No. Bueno, nosotros en vuelo tenemos comunicaciones con los centros de control, con las torres de control, etc., con los aeropuertos, con los controles a grandes niveles, etc. Pero cuando nosotros abrimos el micrófono, ¿no? Bueno, siempre hay algún descuidado que se lo deja abierto, ¿no? Pero si nosotros no queremos que una comunicación salga de un avión, no va a salir. Pero hubo una época en que si se sospechaba de que esos pilotos podrían haber vivido algo, se sacaba literalmente la caja negra del avión que graba el audio, graba la última media hora de conversación y se analizaba, y por eso sabían si los pilotos habían vivido algo o no. Lo cual era una violación total de la privacidad de los pilotos en cabina, porque eso está totalmente prohibido abrir ese registro, salvo que sea por caso de accidente o incidente, y haya una investigación que se abre. O sea, la caja negra registra la última media hora. La última media hora de conversación y las dos últimas horas de datos de vuelo del avión. Vale, pero si tú has visto el OVNI una hora antes, ¿eso no lo registrará la caja negra? No, no, no. Claro, no, no, no. No, lo que pasa que sí es cierto que también hay muchos casos que se han dado en aproximación a los aeropuertos, hay muchos aviones que han sido literalmente hostigados cuando van a realizar la aproximación al aeropuerto, etc. Eso suele suceder en la última media hora del vuelo. En España ha habido muchos casos, en Madrid, en Barcelona, en las Islas Canarias, sobre todo donde se dan más casos de aviones totalmente hostigados a la hora de aterrizar. Pero lo digo literalmente. Y bueno, el OVNI de Manises también fue el primero y más conocido. Bueno, te quedas un poco, claro, chocado porque, bueno, sí, lo que tú dices, ¿no? Pilotos que ven y callan precisamente para no someterse a interrogatorios. Entonces, ¿cuántas cosas habrán pasado en el aire que no sabremos? Pues mira, para ir recoleccionando un poco de datos, dos meses después de aquella famosa reunión en Hollywood, el 17 de mayo de 1954, hubo cuatro pilotos de la Guardia Nacional de los Estados Unidos que estaban volando sobre Dallas, en Texas, y de repente se encontraron, no te voy a decir con un OVNI ni con dos, se encontraron con 16 objetos voladores no identificados delante de los propios morros de sus aviones. Los aviones, los reactores militares americanos, bueno, pues inmediatamente se quedaron atrás por la velocidad tan alta que llevaban aquellos objetos voladores no identificados, y sobre todo por la gran maniobrabilidad que tenían. Era súper desconocida en aquella época que una aeronave pusiera a volar tan rápido y girar con tanta velocidad. Cualquier aeronave conocida, aunque fuera ultra secreta, yo creo que se desintegraría con esos giros que pueden hacer a 3.000 o 4.000 kilómetros por hora, ¿no? Nosotros vemos muchos aviones a reacción hoy en día, supersónicos, que vuelan a una altísima velocidad en línea recta, pero al Concorde, que es uno de los aviones supersónicos más lentos que ha creado el hombre, no... Más lentos, ¿no? Eso es sarcasmo. No, más lento, porque me refiero a que es, bueno, es rápido para un avión comercial, pero es lento comparado con cazas militares, ¿no? No pega giros a alta velocidad, porque si no el avión se desintegraría por completo, ¿no? O sea, tiene una maniobrabilidad pues muy reducida cuando va volando a match 2.2, que es 2.2 veces la velocidad del sonido, que da lo máximo que alcanzaba el Concorde. Pero hay cazas militares que normalmente alcanzan 4 o 5 veces la velocidad del sonido. Por eso decía, no era sarcasmo, ¿no? Por eso lo decía. Este fue uno de los primeros grandes avistamientos en los Estados Unidos, ¿no? Que fue masivo. Muy poquitos días después, el 31 de mayo, dos semanas después del mismo año, varios oficiales que estaban destinados en la quinta fuerza de los Estados Unidos, estaban en Japón y, bueno, estos militares, a la luz pública, llegan a confirmar unas noticias que saltan en la prensa y que decían que varios aviones militares americanos, que tenían base en Corea, habían hecho un seguimiento de ovnis en la zona entre Japón y Corea y que habían abierto fuego contra esos objetos voladores no identificados, ¿no? Había sido una de las primeras escaramuzas aéreas que había sufrido el ejército americano contra los ovnis. Se empezaban ya en los años 50 a dar muchísimos casos. Entonces, por eso, los pilotos eran los primeros testigos súper molestos para cualquier gobierno, ¿no? Tenemos otro incidente en 1954. Esto era un avión comercial inglés. Entonces, este avión despega de Nueva York, del JFK, va con destino a Shannon, que está en Irlanda, cruzando el Atlántico, y no se imaginaba la tripulación, lo que estaba a punto de pasar. El comandante del avión, la tripulación entera y todos los pasajeros de aquel avión llegan a ver una nave enorme, gigantesca de grande, más o menos tenía aproximadamente unos 300 metros de longitud y volaba en formación con otros seis objetos voladores no identificados, más pequeños. Esta formación, con la nave grande, empezó a volar, se situó al lado del avión, a ambos lados, unos a un lado y otros a otros, y la tensión en cabina de la tripulación de vuelo fue tal que el comandante se puso tan nervioso que llamó a una de las bases americanas que estaban en Terranova antes de cruzar el charco y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos no tardó ni minutos en mandar a los interceptores de defensa que tenían por aquel entonces, eran los F-86 Abre, y los cazas jamás llegaron a alcanzar ni de lejos a aquellos objetos voladores no identificados. Estos objetos volaron a una velocidad hiper-mega-supersónica y fue totalmente imposible para cualquier avión militar alcanzarlos. O sea, ni los propios aviones militares podían hacerle sombra. Exactamente. Curioso. No había una tecnología, ni siquiera por parte del ejército de los Estados Unidos, conocida como para intentar alcanzar y capturar algún tipo de estos objetos voladores identificados cuando se veían. También nosotros somos muy conscientes de que cualquier país, cuando está invadiendo su espacio aéreo, bueno, cuando no tiene comunicación, sobre todo después del 11 de septiembre, aquí la gente se pone muy nerviosa y se piensa enseguida en derribarlo de la forma que sea. Pero los americanos, durante toda su historia y a lo largo de las guerras mundiales, etc., han sido muy celosos de su intimidad nacional. Cualquier cosa que viole su espacio aéreo hay que derribarla. No puede estar volando alguien ahí sin saber quién es y sin permiso. Yo solo he llegado a ver una vez, y no hace mucho tiempo, algo que sigo sin darle explicación. Quizás con los años resulta ser un prototipo, quién sabe. Iba conduciendo. Mira, al lado izquierdo me llamó la atención una bandada de pájaros que iban haciendo formas extrañas. Pero lo que más me extrañaba es que se reflejaban en algo. De golpe, esa bandada de pájaros se abrió y detrás de ellos se vio una especie de, vamos a decirlo así, como un balón de rugby de color totalmente metalizado, o sea, plata metalizado en el que se reflejaban los aviones y el propio reflejo del sol. Y en aquel momento dio como una especie de salto hacia abajo y salió a una velocidad tremenda hacia arriba. Yo no daba por hecho, ni daba crédito a lo que veía, pero como soy bastante escéptico en ese sentido, pensaba, bueno, será algún prototipo, algo que está probando el ejército. Pero luego yo pensaba, a esa velocidad realmente, ¿ese impulso lo puede aguantar el ser humano? Los cuerpos humanos, los pilotos cuando volamos, médicamente aguantamos hasta 4 Gs. Y hay gente que ha aguantado hasta 7 y 8, pero muy pocos segundos, ¿no? Y han logrado sobrevivir. Pero lo normal, en maniobras normales, etc., podemos aguantar hasta 4 Gs, pero ya muy forzados, ¿no? Pilotos de caza, etc., llevan unos trajes de anti-G, precisamente, que cuanto más Gs sufre el cuerpo, más se hinchan y más te aprietan la corriente sanguínea para que no decaiga tu corriente ni tu presión sanguínea y siga circulando por todo el cuerpo y tú seas capaz de aguantar esos Gs. Pero está claro que si existe esta tecnología y alguien va adentro, está claro que tiene que estar dominado, por ejemplo, ese aspecto, ¿no? Y, bueno, yo tiendo a pensar, pero ya muy elucubrando demasiado, ¿no? Tiendo a pensar que dentro de esas supuestas aeronables incluso creo que de alguna forma combaten lo que es la gravedad, etc., y que no tienen ese tipo de problema. Y no lo tienen precisamente porque la propia nave se mueve a esas velocidades que parece que no pesa y que no le atrae ningún tipo de gravedad terrestre ni nada. Exactamente, porque lo que yo digo, para que la gente se haga una idea, no es un impulso pequeño. O sea, aquello era... Realmente sí fue un movimiento muy ligero, pero a la velocidad que despegó, o sea, desapareció totalmente, o sea, se esfumó. No es que se viera cómo se alejaba a lo lejos. Aquello fue como un flash, o sea, como visto y no visto. Sí, posiblemente hubiera sido testigo de algún fenómeno inexplicable, ¿no? Te voy a poner un ejemplo que atemorizó a todos los alrededores de La Coruña una noche de hace muchos años. Yo estudiaba para piloto todavía en la academia que hay de pilotos comerciales situada además en el aeropuerto de La Coruña. Y una noche una aeronave, que no tenía previsto llegar al aeropuerto, creo que había sido por causas meteorológicas o por falta de combustible, etc. Bueno, era tan grande y tan inmensa, y ahora te diré por qué era tan inmensa, porque era un dirigible, que no tenía pensado ni por asomo hacer escala en el aeropuerto de La Coruña, de noche, sobre la montaña, una mole que no hace ruido, porque esos dirigibles no hacen absolutamente ningún ruido, bajando por encima de las casas, lleno de luces, la tela de un color metálico, etc. Se colapsó el servicio telefónico de emergencias, se colapsó el servicio telefónico de la Guardia Civil, del 112, de los bomberos, de la policía, etc. Porque la gente pensaba que se venía una nave de quién sabe dónde sobre sus casas y que estábamos recibiendo, por supuesto, una visita de otro mundo. ¿O sea, los dirigibles a día de hoy existen? ¿Cómo? ¿Dirigibles existen a día de hoy? Sí, sí, claro. Sí, sobre todo publicitarios. Ahora se están empezando a mover otra vez en forma comercial, se están desarrollando para carga. Pero sí, sobre todo de forma publicitaria, hay dirigibles todavía. Claro, pero el dirigible, en este caso la velocidad es lenta. Sí, claro, es lenta, pero bueno, pues alcanzan su velocidad, ¿no? Pero una cosa que se desliza de noche, que tú no ves la silueta, etc., pero ves un montón de luces y eso no provoca ruido, no es un helicóptero, no es un avión que no va tan lento. ¿Qué coño es, no? Claro, lo que yo hablo precisamente era todo lo contrario. O sea, no había luces, era como papel de aluminio, pero es que el despegue de aquello era realmente que, si fuera un prototipo militar, o sea, tenía que estar tan protegido aquella cabina, tenía que tener, no sé cómo llamarlo de alguna manera, para que el piloto quizás no muriera de ese impulso, porque realmente era algo que yo y los acompañantes del coche nos quedamos con cara de tontos, vamos a decirlo así, con una cara de tonto de decir, bueno, pero ¿esto qué ha sido? Claro. A raíz de lo que estaba contando antes, los primeros años que se empezaron a ver este tipo de objetos voladores identificados en Estados Unidos y pasó de, bueno, pues simples, al final eran simples persecuciones, ¿no? Pasó a tener un tono más grave cuando en 1954, en julio, un caza, un F-94 de los Estados Unidos es enviado a perseguir a un ovni y este caza detecta un ovni que había detectado a su vez el radar del comando aéreo de la defensa de los Estados Unidos, ¿no? Este caza sí logra aproximarse al ovni, se aproxima tanto que al hacerlo la cabina de vuelo, que aquel avión llevaba dos pilotos, el F-94, se llenó de tanto calor que los pilotos tuvieron que abandonar la persecución y saltar en paracaídas porque el avión se volvió ingobernable y empezó literalmente a arder en vuelo, no aguantaban, eran como si ellos estuvieran en un horno cociéndose y tuvieron que saltar del avión. El caza se termina estrellando en un pueblo que se llama Wallsville, en Nueva York, y el caza cuando se estrella contra el pueblo mata a cuatro personas en una casa. Por ejemplo, este expediente nunca fue solucionado por los Estados Unidos y nunca se dio una respuesta, hubo muertos y ya el fenómeno ovni se estaba empezando a escapar de las manos de alguien, ya estaba empezando a provocar víctimas. Hay otra reseña también en 1954 que todos la podéis ver en YouTube, es una exhibición de un bombardero de los Estados Unidos, el B-57, era un vuelo de prueba y de promoción delante de la prensa, etc. se lleva a la base de Edwards en los Estados Unidos y allí se ruedan unas secuencias del avión en vuelo. Bueno, esto era un poco publicidad, ¿no?, en la Fuerza Aérea Americana. Y al revelar el vídeo, al revelar la película, los analistas de fotografía de los Estados Unidos, del ejército, tanto en las fotos como en los vídeos, ven un ovni que está volando tan tranquilamente detrás del B-57 que se está presentando delante de toda la prensa y ellos luego intentan decir que aquello había sido una falsificación, pero realmente las imágenes se publicaron antes de que estos analistas dieran con el ovni como, por decirlo de alguna manera, camuflado volando detrás del bombardero. Es una prueba bastante explícita. He visto varias veces el vídeo en YouTube, Bombardero B-57, base Edwards, podéis buscarlo de esa manera, no me acuerdo del título exactamente, pero bueno, hay un montón de vídeos de ese caso, ¿no? Y ya empezaba un poco a trasladarse ese fenómeno ovni de lo que eran las manos militares a la luz pública. Ya era algo que estaban empezando a no dominar, ¿no? Porque también es curioso que la gente siempre categoriza el fenómeno ovni con la noche. Sí, no, 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 hay un montón de sucesos de día y afortunadamente suceden de día, digo afortunadamente porque encima quedan grabados, queda constancia, hay cámaras, etcétera, ¿no? Y solo se captó, o sea, solo vieron ese ovni cuando revelaron las fotografías. Sí, cuando la gente que estaba viendo... No, no, nadie con su propia visión en directo logró decir, verlo, ¿no? O situarlo detrás del bombardero. Y en las fotografías que hay explícitas que alguna he visto por internet, pues yo tiendo a pensar que sí que son verdad. Y no le interesaría para nada a la Fuerza Aérea promocionar un avión perseguido detrás por un ovni y que no se enterara de nada, ¿no? Entonces, o intentarían ocultarlo de todas las maneras posibles y aquello sí fue hecho público. Pero ya te digo, el vídeo está por internet y no debe ser muy difícil encontrarlo. El año siguiente, en 1955, el fenómeno ovni tenía muchísima más intensidad y ¿qué ocurre? La noche del 24 al 25... Este sí fue de noche. Del 24 al 25 de abril de 1955, desde el observatorio de Montepalomar, en California, se detecta un objeto que está entrando en la atmósfera terrestre, nada más y nada menos que de 10 kilómetros de diámetro. Imagínate. No hablo de metros, hablo de 10 kilómetros de diámetro. Tenía forma esférica, llevaba horas orbitando la Tierra de este a oeste, no era un objeto o un asteroide o cualquier cosa que estuviera intentando impactar contra la Tierra y estaba volando alrededor de una altitud de 500 kilómetros desde el suelo de la Tierra hacia afuera. Lo inquietante para aquellos astrónomos y esa gente que lo detectó era que cada vez se acercaba más a la Tierra, cada vez se acercaba más a la superficie. El OVNI solamente tardaba una hora en dar una vuelta completa al planeta. Imagínate la velocidad en una hora. Y después de suceder esto, las autoridades norteamericanas y las autoridades inglesas, las francesas y las soviéticas se reúnen de emergencia el 18 de julio en una reunión conjunta en Ginebra. Todos los países intentaban averiguar quién era el responsable de aquella gigantesca visión o de aquel gigantesco satélite porque estaban intentando tratarlo como algo artificial que hubiera creado el hombre y a ver quién era el culpable. Aquello estaba girando alrededor de la Tierra a una velocidad de 30.000 kilómetros por hora, que lo puedes imaginar. ¿Algo impensable para tecnología humana? ¿Cómo? ¿Algo impensable para la tecnología humana? Por supuesto. Entonces era obvio, entre todos los países llegaron a la conclusión después de preguntarse muchos unos a otros que no tenían ningún tipo de procedencia terrestre y nadie era capaz de conseguir un objeto con esas características. A partir de ese día, de ese día de julio, del 18 de julio del 55 que hubo esta reunión conjunta en Ginebra, fue cuando los programas de investigación espacial se empezaron a priorizar en los presupuestos de todos los países y se demostró, no se demostró de dónde era, pero se demostró que aquello tenía un origen extraterrestre. El objeto nunca llegó a entrar en la atmósfera terrestre y igual que tenía una tendencia a caer aquello, simplemente levantó el vuelo y acabó abandonando la atmósfera terrestre. Pero bueno, todo el mundo se puede imaginar la escena de Independence Day ahora mismo, ¿no? Eso es lo que me estaba viniendo a mí a la cabeza, porque cuando dices 10 kilómetros... Pero si veis el principio de la película, pues se detecta algo que está entrando en la atmósfera terrestre, todo está súper controlado por los radares sobre todo de los rusos, de los amblicanos, etcétera, y todo lo que entra a la atmósfera terrestre es detectado, que no nos cuenten historias, porque es así, tanto un asteroide como basura espacial, como cualquier objeto o un satélite que pueda caer, etcétera, ¿no? Entonces sabían que aquello era enorme, que estaba volando alrededor de la Tierra, etcétera, que no caía en caída libre, sino que estaba volando y bueno, fue uno de los episodios también más enigmáticos que se intentaron encubrir por todos los medios, ¿no? Y posteriormente a esta reunión, los Estados Unidos y la Unión Soviética, por aquel entonces todavía era la Unión Soviética, pues se pusieron de acuerdo para hacer una especie de lanzamiento desde ambos países de unos cohetes equipados con cámaras de vídeo. ¿Y esto para qué lo hicieron? Para investigar fuera de la atmósfera aquel objeto, a ver si aquel objeto estaba volando cerca de la Tierra, si tenía, pues, una órbita alrededor del planeta, etcétera, ¿no? Y bueno, parece ser que pudieron ver o pudieron divisar cómo aquello tenía dimensiones colosales cuando se alejaba de la Tierra. Y eso igual que vino, se fue. Y eso, pues, por mucho que nos cuenten, pues no es absolutamente ningún tipo de tecnología humana, ni etcétera, ¿no? Entonces, está claro que era demostrado que algo ahí fuera que a los que le interesamos, a los que nos vienen a visitar, a estudiar, a vigilar, como queráis llamarlo, ¿no? Y hubo un comunicado oficial. El departamento de prensa de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, desde una base americana en White Shands, en Estados Unidos, lanzó un comunicado que decía Los preparativos para el lanzamiento del MUS han sido acelerados. Se estima que en agosto del próximo año, 1956, podría ser lanzado el espacio para facilitar información respecto al cuerpo no identificado que orbita en torno a nuestro planeta. Entre gobiernos, entre agencias de prensa, etcétera, ya se mandaban mensajes de este tipo. Que al final, claro, cuando tú mandas mensajes constantemente con otra persona, etcétera, al final todo se filtra, todo se sabe, sale por algún lado, siempre hay alguien que se lo cede a la prensa, etcétera, entonces estaban admitiendo que algo venía del espacio exterior a vernos, a visitarnos, y bueno, claro, estarían, bueno, por decirlo malsonante, un poco acojonados porque no sabían la intención de ese objeto ni lo que llevaría dentro. Pero imagínate lo que puede llevar dentro una nave de 10 kilómetros de diámetro. Bueno, imagino que lo que se le viene a todo el mundo, o a mí, se me viene a la cabeza que quizás lleva otras más pequeñas. Exactamente, sí, puede llevar, vamos, yo me imagino que eso es capaz de llevar una civilización entera, ¿no?, con sus vehículos o como quieras llamarlo, ¿no? Nosotros hemos visto hace poquito la historia de ese piloto americano que derriban sobre Rusia cuando está espiando en su avión, etcétera, no sé si os acordáis, este piloto se llama Francis Gary Powers, fue un piloto militar que derribaron con su avión espía en mayo de 1960 sobre la URSS, ese famoso U-2 que derribó los soviéticos, ¿no? Bueno, pues Gary Powers, el piloto, siempre declaró que su accidente, su accidente o su derribo, fue rodeado totalmente de fenómenos paranormales y no explicados que le sucedieron en el aire aquel día, ¿no? Y justamente, qué casualidad que en 1960 se detecta otro objeto volador no identificado de origen extraterrestre que está orbitando el planeta Tierra fuera de la atmósfera y se descubre que la misma noche en que los Estados Unidos lanzan al espacio un satélite que le llamaron el Eco-1. El OVNI que estaba dando vueltas alrededor de la Tierra esa noche consigue, o sea, ese OVNI se consigue fotografiar gracias a ese satélite que los Estados Unidos lanzan, el Eco-1 y es fotografiado en concreto por este satélite que es construido por la Grumman Aircraft Engineering Corporation y es una una fábrica de aviones, los Grumman, ¿no? de aviónica y etcétera, ¿no? Se fotografía la noche del 25 de mayo de 1960 y luego a posteriori en unos informes se confirma que esta nave supuestamente extraterrestre estuvo orbitando el planeta Tierra durante varios meses desde ese mayo de 1960. O sea, durante varios meses y no se dan cuenta. No, 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 lo lo fotografían durante varios meses, le hacen un seguimiento durante varios meses, ellos saben que durante varios meses está dando vueltas por la Tierra, alrededor de la Tierra, pero por supuesto no hay ningún tipo de acercamiento más, ni ningún tipo de intento de contacto, etcétera, que nosotros sepamos, que yo también lo dudo mucho, que algo esté orbitando la Tierra, ellos sepan que puede ser alguien inteligente y que nadie intente ponerse en contacto con ellos, ¿no? Eso yo no me lo creo, pero por supuesto eso ya hablaríamos de sin pruebas y sin nada, Yo tampoco me lo creo dado que tenemos el satélite, me parece que se llama, diría un nombre quizás me equivoco, el SEPI o el SETI, que envía señales al espacio exterior con la finalidad de obtener una respuesta inteligente. Por lo tanto, no me creo que si durante meses tienen un objeto volador no identificado al lado de casa. Exactamente, orbitando la Tierra no se intenten poner en contacto con él, de alguna manera. Claro. Eso no tiene ninguna lógica. Pues sí, no. Entonces, ahí acabó la cosa. Durante varios meses estuvo orbitando alrededor de la Tierra y posteriormente emprendió viaje hacia el espacio exterior y se perdió en el espacio profundo, ¿no? Se supone que tanto el gobierno de los Estados Unidos como los propietarios del satélite la Grumman Aircraft pues tienen pruebas y bastantes pruebas de ese supuesto OVNI que estuvo orbitando la Tierra. Sucesivamente, los tres siguientes años, en el 61, 62, 63, los OVNIs ya asediaban la Tierra de una forma que era escandalosa, ¿no? El 10 de enero del 61 hay un cohete, el Polaris, que es lanzado desde los Estados Unidos desde Cabo Kennedy y el lanzamiento es una auténtica odisea, o sea, sufre tal asedio de OVNIs en el despegue que, bueno, es registrado perfectamente por cada centro de control de radar que seguía aquel cohete, el Polaris, hasta que dejó la Tierra. Todos los radares que siguieron al cohete hasta que dejó la Tierra, todos pudieron captar perfectamente el hostigamiento de varios objetos voladores no identificados alrededor de ese cohete y está también demostrado y grabado. Un año después, el 24 de mayo del 62, sucede otra cosa similar pero encima delante de los propios ojos del presidente John F. Gerald Kennedy. Este presidente asista a una demostración de un determinado funcionamiento y se dice que John F. Gerald Kennedy estaba asistiendo a la demostración del funcionamiento de la tecnología OVNI. Bueno, de hecho, la última información que a mí me llegó, la última, vamos a llamarlo así, teoría de la conspiración, es que se acabó con la vida de John F. Gerald Kennedy precisamente porque iba a dar a la opinión pública, iba a hacer un comunicado diciendo que realmente se mantenía comunicación con extraterrestres y que él iba a proporcionar como ya he dicho a la opinión pública a la gente pruebas reales de que el fenómeno OVNI existía y que eso motivó a las agencias de inteligencia a acabar con la vida y silenciarlo para siempre pero vuelvo a decir es una teoría de la conspiración nada de eso está aprobado Pues yo lo creo a pies juntillas no 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 fue Kennedy incluso el único en en tener contacto con con se dice y se intenta demostrar que no fue el único que que tuvo contacto físico con algún ser de otro planeta con algún bueno alienígena por llamarlo de alguna manera en una determinada base americana y y anteriormente a él en Schindauer hay pruebas de que se entrevistó y se acordó incluso a través de una persona del gobierno americano con esa gente de otra civilización un encuentro y posteriormente otro en una base militar americana y se dice que bueno que se está registrado que que aquello sucedió hay un montón de de gente que bueno que así lo lo hace constar pero el el caso que os digo yo el 24 de mayo de 62 por ejemplo lo sabemos gracias a un cónsul que asiste que se llamaba Alberto Perego un cónsul español y que es uno de los testigos eh de aquel hecho delante del presidente que se estaban probando pues objetos voladores no identificados con forma de platillo etcétera etcétera y que bueno aquello se presentaba como un el no va más de la de la tecnología militar americana pero era por supuesto tecnología que a todas luces era copiada de de algún lado porque no podía salir de una cabeza humana ¿no? estaban acostumbrados a ver objetos voladores perdón aviones a reacción con motores que rugen etcétera etcétera y era una tecnología tan distinta sin tener digamos que una tecnología intermedia que demuestre el paso de una cosa u otra que no era absolutamente nada normal y y y hay incluso declaraciones de pilotos militares por ejemplo el piloto militar americano que probó el el x el x15 el prototipo un avión supersónico también el 17 de julio del 62 que se llamaba robert white hacía un vuelo de pruebas y de repente desde el avión comunica por la radio y dice hay cosas aquí fuera sigue la comunicación y dice tengo al lado un objeto blanco grisáceo que se ha puesto a mi lado volando al lado de mi avión y está maniobrando como planeando se está colocando sobre mi camina después se ha situado a mi costado ha picado y se ha alejado una enorme velocidad y ellos estaban probando en ese momento el no va más de la fuerza aérea estadounidense imagínate ese piloto de pruebas que es lo que estaría pensando diciendo si yo llevo lo más de lo más manejándolo con mis manos claro y eso y eso puede hacer eso lo que a mí me ha dado es una palatilla es algo de los chinos pues aquel avión en ese momento en el que rover white el piloto lo ve aquel avión experimental el X-15 ese avión estaba volando a una velocidad de 6200 kilómetros por hora registrados y con una cámara de vídeo que iba instalada a bordo y aquel episodio se consigue filmar entero de arriba a abajo de derecha a izquierda y se ve perfectamente el asedio del OVNI según este piloto y según los testigos militares que luego revelaron esta información o sea 6.000 kilómetros por hora 6.200 6.200 y el objeto volador no identificado volaba a más velocidad que él incluso a esa velocidad hacía lo que quería exactamente él dice que vuela a una velocidad de 6.200 kilómetros por hora que se ha registrado en el vuelo del avión y este hombre dice que está dando vueltas alrededor de su avión que ha picado que ha subido que se ha alejado a una enorme velocidad imagínate lo que sería para ese hombre una enorme velocidad cuando él estaba volando a 6.200 kilómetros por hora increíble esa cinta por supuesto nada más bajarse este hombre pues está bajo jurisdicción de la fuerza aérea estadounidense y esa cinta desaparece para siempre quién sabe si dentro de 100 años nuestras futuras generaciones encuentren en algún cajón alguna cinta en la que se demuestre que que aquello sucedió y que lo puedan visualizar sobre todo con sus propios con sus propios ojos a mí el tema de la jurisdicción el tema de proteger archivos me hace en parte mucha gracia porque estoy harto de ver en noticias de leer información en prensa redes sociales por cualquier lugar que los gobiernos quieren o están empezando a desclasificar información de hecho al ser tú y yo colaboradores de informe insólito hace poco tú nos diste la noticia de que cierto gobierno empezaba a colgar en internet por así decirlo o era accesible ya cierta información pero parece que la información que nos quieren enseñar es información que no tiene valor absoluto no porque al fin y al cabo es información que habla de un testigo que lo vio que lo describe como es otro guardia civil que lo vio desde su vehículo bueno si sabemos que hay algo ahí pero no nos da una respuesta no tiene valor en el sentido de un valor de descubrimiento o sea vamos a decir que lo gordo gordo no se muestra no exactamente nadie te va a desclasificar bueno aunque en Estados Unidos igual hay una ley que obliga a que los 50 años se tiene que desclasificar cualquier cosa secreta etcétera que hacen que cuando se desclasifica te dan un folio todo tachado de negro esa es la desclasificación que la democracia americana le da a su pueblo bueno a mi lo que diga Estados Unidos a los 50 años se desclasifica realmente para mi tiene poca veracidad dado por hecho las barbaridades que ha llegado a hacer esa gente a su propia población o sea que eso es mentira tras mentira mentira tras mentira siempre nos enseñarán lo que ellos quieren enseñarnos para tenernos donde quieren que estemos o sea juegan con nosotros de una manera realmente alucinante juegan con la con la creencia de muchísimas personas cuando creo que lo más fácil sería ya de una vez por todas y en el siglo que estamos admitir que quizás somos visitados claro mira te voy a dar un caso real no voy a dar nombre pero me está escribiendo una persona constantemente de Sudamérica que bueno yo veo que me está escribiendo una persona muy culta muy educada muy formal etcétera y el otro día me manda un dosier de fotografías y en el dosier de fotografías se ven pues cuerpos extraterrestres parece ser que son cuerpos extraterrestres momificados esto viene de la zona del Perú me parece que es y ¿qué garantías tengo yo de que esas fotos son reales o cómo a mí este hombre me lo puede demostrar? ¿no? entonces o quién nos dice a nosotros que hay una serie de personas que están ya trabajando para esto como ha pasado en muchos proyectos estadounidenses que el próximo día hablaré de ellos que son proyectos enfocados a desinformar entonces nos están mintiendo constantemente y cuando nos dicen que van a publicar la verdad y que nos dan pues sí publican la verdad de algunos datos de quién lo vio de dónde sucedió y que había cuatro luces en el cielo claro cosas insignificantes claro no nos van a resolver nunca el misterio de que a nosotros no nos interesa que ver un objeto volador identificado con cuatro luces que no es un avión y que está demostrado que vuela a una velocidad infernal nosotros queremos saber quién pilota eso queremos saber de dónde viene y el por qué sabiendo lo controlado que está en las redes sociales que está controlada toda la información todo incluso diría que hasta el programa nuestro en el momento que se emita todo está controlado esas imágenes que tan pasatillo desde mi punto de mi opinión personal yo creo que si realmente fueran ciertas ya alguien habría metido mano por medio sí claro y me mandan unos recortes de prensa de que se ha publicado la prensa de su país etcétera pero no me puedo creer que alguien tan alegremente le mande un dossier de fotos a una persona que no conoce absolutamente de nada que vale que yo estoy en la radio que me puedo conocer pues porque igual soy una persona algo más pública que otra pero sigo siendo bueno un aficionado a estas cosas y que no estén detrás pues gente más importante yo que sé pues el instituto de anatomía de su país el museo arqueológico de su país yo que sé gente súper experimentada que sepa decir oye mira esto es real esto es un fraude etcétera entonces pues hombre yo agradezco que todo el mundo me mande cosas y fotos y pruebas etcétera pero de todo lo que se me ha enviado hasta ahora de todo quizás un 1% es real no no es que ni un 1% es que ni un 1% es que jamás me han enviado una cosa que sea verdadera es que lo que hablamos al principio hay demasiada información que quiere decir demasiada desinformación te bombardean los medios con cosas que quieren que creas que es real para que finalmente cuando se descubra el pastel diga bueno es que todo es mentira exactamente y si quieres para ir terminando porque igual no nos queda mucho tiempo de los encuentros que tú dices pues vamos a terminar diciendo lo que ha pasado realmente en los Estados Unidos o sea el 25 de diciembre de 1952 a las 12 de la noche en la base militar Edwards en California en los Estados Unidos se produce uno de los primeros encuentros físicos entre autoridades del gobierno de los Estados Unidos y tripulantes de estos objetos de los que estamos hablando esta noche hay un intermediario que se hizo muy famoso era una especie de contactado al que al final pues el gobierno de los Estados Unidos empezó a creer se llamaba George Aldansky y a aquel encuentro acudieron representantes del gobierno de los Estados Unidos había incluso un familiar directo del presidente Truman aunque en esta ocasión no había ningún presidente allí y todos se quedaron sin palabras cuando los ovnis a la hora pactada entre ambas partes o sea esto quiere decir que ya había mucho contacto antes bueno llegan a esta base militar pues ahora imaginaros la escena de encuentros en la tercera fase tuvo que ser si realmente sucedió tuvo que ser así se colocan a muy poca altitud encima de la base y la fuerza aérea si es cierto que tenía aviones volando bueno antes la incertidumbre un poco de lo que podría ocurrir igual esta gente no viene en son de paz y aquí nos empieza a chicharrar a todos y de que aquellos gobernantes que estaban allí pues podrían haber corrido peligro también estaban más que nada a proteger y esos ovnis cuando se presentan en aquella noche emplean una técnica desconocida de camuflaje o sea era algo que se materializaba y desmaterializaba delante de los ojos de todos los presentes y se hicieron visibles e invisibles todo lo que quisieron y más cuando había cazas se volvían invisibles cuando se retiraban los aviones se volvían visibles todo esto se redata en un informe oficial que al final pues por H o por B se filtra de alguna manera y bueno hoy en día es un altísimo secreto que corresponde a un departamento de archivos de los Estados Unidos que jamás van a pasar por una desclasificación jamás o sea ni soñarlo y como este un montón de encuentros luego pero no van a pasar por una desclasificación pero sin embargo se filtró información Sí, claro está claro que todo de lo que hablamos etcétera al final se filtra de alguna manera y gracias bueno a determinados valientes también que se juegan la vida filtrando información pues suceden esas cosas ¿sabes? Claro pero no puedo evitar pensar que si se pacta una hora llega un bando llega otro los ovnis se acercan se hacen visibles se hacen invisibles el contacto tiene que ser por algo pongamos un ejemplo que sea por ejemplo por la tecnología quizás para echarnos un cable pero Sí, claro yo hice un artículo muy interesante sobre la Antártida sobre aquella famosa operación High Jam también aquel almirante verde de los Estados Unidos que se dice que libró la última batalla contra el último reducto de los nazis que todavía se escondían en la Antártida casi dos años después de acabar la segunda guerra mundial y este almirante en sus famosos diarios en sus antiguas expediciones a la Antártida etcétera cuando él descubre con con sus socios militares con sus compañeros de misión etcétera cuando descubre volando por dentro de la Antártida que realmente es un continente que no está helado fíjate que ya no hablamos de ninguna cosa de otro mundo estamos hablando de un continente más de la Tierra que vale que está muy lejos de cualquier civilización que nos lo imaginamos que es un bloque de hielo pero es mentira el continente de la Antártida es templado por dentro no existen esas extensiones de hielo todas las fotos que vemos de la Antártida de satélite están todas retocadas todas nos las pintan de hielo de nieve blanco y no es así pues cuando este hombre estaba en sus misiones etcétera empezó a descubrir incluso pues fauna allí dentro vegetación de zonas templadas y cálidas del planeta encontró lugares más secos que el desierto del Gobi con eso te digo todo bueno pues él dice en su diario que tuvo un encuentro con unos determinados objetos voladores no identificados que lo hicieron descender y aterrizar que lo obligaron prácticamente y que esos supuestos seres de otro planeta de otro supuesto planeta que decía por cierto que eran muy rubios como si fuera un poco citando a los alemanes y que tenía un acento así muy raro pues le dijeron que ellos estaban aquí en la tierra intentando que nosotros no nos acribilláramos los unos a los otros que nosotros no usáramos el potencial nuclear unos contra otros que nosotros no acabamos es lo que a mí me choca con lo que antes hacía referencia de ese acercamiento entre dos bandos porque si la idea es darnos según qué tecnología para que avancemos o para que la tierra sea el lugar más seguro está claro que se está empleando de la manera equivocada porque parece que la tecnología a medida que avanza acaba con nosotros exactamente exactamente cada día nos hacemos nosotros mismos más difícil la vida en este planeta o otra cuestión que es que quizás realmente dicen no es que si bien un ser de otro planeta puede venir de manera hostil quizás vengan de manera vestidos de cordero te proporciona una tecnología que finalmente lo que hará es acabar con nosotros que nosotros hagamos el trabajo por ello exactamente el trabajo sucio pues mira puede haber mil teorías yo tampoco bueno yo personalmente soy un poco más escéptico cuando hablamos de reptilianos y de este tipo de cosas pero si pienso que puede existir alguien a nuestra imagen y semejanza pues eso que venga pues a muchas cosas a estudiarnos a vigilarnos a saber de nosotros a aprender de nosotros a aprender los errores que cometemos nosotros para que ellos no los cometan en su civilización o o sí o quién sabe sí a intentar quedarse con nuestro lugar de vida que es nuestro planeta o sencillamente pueden venir a comprar a Mercadona y antes de de venir a cargarse esta civilización pues igual pues tienen que estudiarla mucho y saber lo que van a hacer con nosotros cuando vengan aquí para borrarnos de un plumazo pueden pasar mil cosas mil cosas nunca nadie lo podrá saber pero el tiempo lo demuestra todo y está claro que cada día vamos a tener más oportunidades de que surjan esos encuentros entre alguien y nosotros y no pase por manos militares esperemos y nos quedamos con eso Iván exactamente pues Iván un enorme placer haberte tenido esta noche aquí con los expedientes X de aviación vamos a llamarlo así y esperamos verte la siguiente entrega de misterios aéreos pues sí vamos a ir un poquito en la historia desde atrás adelante e iremos tocando un poquito más este tema que mucha gente también se queja de que últimamente en programas etcétera no se toca este tipo de temas que antes se tocaba mucho y vamos a volver a rescatarlo y vamos a actualizar a la gente desde atrás adelante para que todo el mundo se entere bien de la película pues lo dicho Iván un abrazo gracias a ti por la invitación y después de este tema tan apasionante que hemos tratado con Iván Castro seguimos avanzando en el programa de esta noche y ahora nos acentramos en los misterios que esconden las selvas más profundas de nuestro planeta y para ellos tenemos la compañía hoy de Jack Fletcher que nos va a contar historias vividas por él en primera persona en las selvas más peligrosas del mundo buenas noches Jack hola buenas noches pues sí la jungla cualquier parte está en un montón de rincones desde luego lo más espectacular el lugar más espectacular que yo he visitado es el Amazonas sin la menor duda porque ese tipo de tribus por aquí no las tenemos en las pinedas por aquí no hay va a ser que no va a ser que no pues cuando quieras Jack pues a ver pues no sé qué contaros uno de tus viajes que lo que hayas visto por allí que realmente sorprenda que realmente te deje estupefacto yo llevo viajando desde el año noventa y siete o por ahí noventa y siete noventa y ocho que fue el primer viaje que hice a Amazonas además apenas había sido de Europa y había visitado cuatro o cinco países europeos nada más y me lanzo al Amazonas así a lo bruto y bueno desde entonces no he parado y he estado en un montón de lugares obviamente sitios donde no van los turistas es una de las condiciones imprescindibles para mí porque donde va el turismo se acabó todo o sea todo lo interesante queda totalmente finiquitado o sea se acabó tú buscas algo virgen absolutamente siempre siempre que por fortuna aún quedan sitios no muchos ya pero todavía quedan sitios pero claro eso lo complica es fascinante pero también es complicado porque llegar a esos lugares no es tan fácil pero bueno todo eso es un reto y es un pues es no sé es un es un hándicap que ayuda a que a que tu vida sea más interesante y bueno desde entonces no he parado la primera etnia que yo visité fueron los Piaroa en Amazonas venezolano y a partir de ahí pues no he parado he conocido Yecuanas he conocido Aucas Coto Aucas que si quieres os hablo de la experiencia con ellos y bueno eso en Amazonas luego en otros lugares pues también he visitado he visitado cosas ¿no? cuando hablamos de tribus o de núcleos de población que están que son vírgenes quiere decir que no están cerca de ninguna carretera o sea que no es no es un lugar accesible en absoluto en absoluto mira te voy a contar la última experiencia que yo tuve con los Coto Aucas que de hecho acabo de escribir un artículo a ver dónde dónde se va a publicar esto fue hace tres cuatro años y bueno esta etnia lo primero que yo hice está en Perú está en el Amazonas peruano y lo primero que hice fue ir a Iquitos que es la capital amazónica peruana porque todos todos los amazonas en los ocho países que comprenden el Amazonas o sea la Amazonía ahí tienen su capital su propia capital ¿no? su propio núcleo poblacional mayoritario ¿no? hay bastante gente y en este caso es Iquitos en Perú es una ciudad a mí me fascina me parece muy bonita pero bueno no importa este asunto ahora bueno y la cuestión es que visité Iquitos y dije bueno y a ver cómo demonios llego yo a los Cotoaucas que era la etnia que yo quería visitar porque aquí no tengo contactos porque yo conozco sobre todo el venezolano en las zonas venezolano o el país vecino la Guayana que es un país donde por cierto ha entrado de forma totalmente ilegal de esas cosas podemos hablar ahora a lo largo de la entrevista a ver si te van a escuchar y van a venir a por ti seguro seguro bueno la cuestión es que lo primero que hice fue pues hacer un rastreo por la ciudad porque por desgracia insisto con el tema del turismo el turismo es yo soy un enemigo acérrimo del turismo porque es un asesino un asesino nato de todas las culturas pero en cierto modo Jai perdona que te interrumpa tú cuando vas a un lugar así también eres un turista sí pero pero hay turismo un turista en el sentido de que soy extranjero de que vengo de fuera pero hay formas y formas o sea yo siempre hago hago la distinción entre turista y viajero la persona que viaja o la persona que investiga que va a investigar porque yo no voy por el exotismo de las cosas a mi el exotismo prefiero verlo en un documental o sea no voy por ese elemento voy siempre a buscar conocimiento a buscar cosas nuevas que aportar a nuestra civilización ya en decadencia pero siempre trato de aportar y sobre todo para mi elementos que me ayuden a entender de qué va este mundo y siempre he pensado desde hace muchos años que entre los indígenas podría estar esa clave eso es un tema largo de un debate muy largo pero estoy convencido de eso entre los indígenas aunque yo no creo en el buen salvaje eso es una idea que viene del siglo XVIII que yo no creo en absoluto en ella es decir que todo aquello que es salvaje y por ende forma parte de un medio natural posee un conocimiento innato de una materia filosófica no eso no es así yo los he conocido y los salvajes son salvajes son indígenas y son tan brutos como nosotros o tan sanos como nosotros pero si es cierto que tienen una pincelada de conocimiento que nosotros hemos perdido porque estoy seguro que eso lo tuvimos en tiempo atrás pero hoy por hoy lo hemos perdido y gracias a este estudio podríamos recuperarlo desde el punto de vista sea antropológico etnológico o desde cualquier otro punto de vista eso me da igual pero lo podríamos rescatar y por eso es tan interesante que eso se mantenga en cierto modo puro porque si vamos de turistas solamente para hacer el gamballí hacer el idiota hacerse la fotito con la anaconda enroscada al pescuezo y mira estos que van en pelotas y yo me hago la fotito con ellos pues esa cultura nos la cargamos o sea todo el conocimiento que lo podemos sacar de ahí nos la cargamos porque además son muy son muy débiles están ya en la cuerda floja ¿no? pero también tenemos que tener en cuenta y no sé si en esto estarás de acuerdo ¿no? que también ellos favorecen el turismo o sea ellos se se prestan a este tipo de turismo claro que sí ese es el problema cuando ellos ven las migajas que les da Occidente pues se aprenden a ellas ¿no? o sea dicen ah pues podemos ganar dinero y con esto podemos tener afadas mejores y con esto podemos tener acero y con esto podemos tener y con esto y como cualquier ser humano se acaban descomponiendo ese es el problema sin embargo cuando los tienes puros porque yo he conocido etnias puras como los Yanomami por ejemplo aunque han sido visitados hasta la saciedad pero es la etnia que yo más admiro de esta tierra porque son les importa todo un pepino o sea es una etnia que vive como en la edad de piedra han sido visitados en multitud de ocasiones Félix Rodríguez de la Fuente los visitó ya en el año 70 y 3 pero siguen igual no han cambiado en absoluto o sea en absoluto y eso para mí me fascina es tremendo tanto sus tradiciones espirituales como sus tradiciones diarias ¿no? lo que comen lo que dejan de comer hay donde comí mono por ejemplo eso es lo que a mí realmente a muchos colaboradores no los conozco en persona ya que lo conozco bastante pero lo que más impacta es cuando te habla con total naturalidad de cómo se comen los sesos de mono sí no, no sesos es su propia carne te lo comes todo esto fue con los Yanomami en 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 Amazonas Venezolano frontera con Brasil yo me emperré en conocerlos esto es en el año 2003 la primera vez que los visito los he visitado más veces y bueno ya te digo es una etnia que vive en la edad de piedras son absolutamente primitivos me costó mucho llegar allí porque es una reserva natural no te dejan ir así por las buenas pero bueno al final lo conseguí a través de buenos contactos conseguí llegar allí y además lo bueno no sé debo tener esa pequeña virtud o sea yo tengo muchísimos defectos pero esa es una virtud y es que consigo hacerme con los indígenas los indígenas siempre se hacen amigos míos aunque me hacen pruebas y me hacen mil perrerías cuando llego la primera vez pero después me hago muy amigos de ellos y bueno la dieta natural de los llanomamíes pues monos el gusano de la madera que les he comido mil veces ya es un gusano grueso así blanco que se devora la madera y para ellos es una delicatessen es un es como comer caviar para nosotros ¿no? bueno y cosas así he comido muchas he comido muchas hasta he comido algo algo que yo es un animal que me repugna que es la rata pues hasta he tenido que comer rata en Bolivia o sea ese tipo de cosas lo he tenido que hacer ¿cómo? ya esto viene ya a título personal o sea curiosidad mía ¿cómo se come un mono? o sea como en las películas de Indiana Jones que te ponen una cabeza ahí te levantan el coco y no, no, no que va, que va eso es muy sofisticado no, no, no lo que hacen ellos es cazan los monos van con sus cervatanas y con los dardos untados en curare van a la selva van de caza y entre ellos comen pues monos monos de otro tipo y pecaris que es una especie de cerdo salvaje que está buenísimo por cierto eso sí que está muy bueno venados o sea cualquier tipo de caza que ellos encuentren o sea como si fuera pollo ¿cómo? como si fuera pollo o cualquier otro tipo de caza si fuera pollo sí, bueno tiene un sabor raro porque claro es que ellos lo cocinan a lo bruto entonces claro el sabor no es que sea muy bueno porque ellos cogen el mono el mono sobre todo monos aulladores y monos de ese tipo y lo echan a la hoguera para que se le queme todos los pelos y se cocine así y así tal cual en el fuego y luego pues nada ya es cortarle la carne y claro sobre todo cuando ese animal está quemado parece un humano tiene todo el aspecto de un humano porque ha perdido el pelo y parece pues como un ser humano pues que ha ardido ¿no? en un incendio y claro tenerte que comer eso pues al principio te revuelve un poco las entrañas ¿no? pero luego ya te acostumbras ya cuando viajas yo ya voy concienciado ¿no? es una cosa yo por ejemplo veo una cucaracha en mi casa y me pongo de los nervios digo una cucaracha no puede ser o sea tengo que acabar con ella enseguida sin embargo en esos viajes yo he convivido con ratas gigantescas que es un animal que detesto insisto en la idea y he tenido que hacer cosas que aquí no haría o sea es como que me mentalizo voy allí y sé que cuando voy allí voy a cosas extrañas o sea pero allí no hay un segundo no hay una segunda opción de decir pues yo no soy capaz de comerme un mono darme otra cosa o sea ellos no tienen sí claro yo llevo mi propia comida lo que pasa es que si tú le rechazas una comida de este tipo pues se pueden enfadar y entonces te pueden tirar o incluso te pueden matar porque eso me ha pasado con los aucas por ejemplo en Ecuador entonces te pueden te tierran vivo o sea para que te hagas una idea o sea no les puedes ofender o sea si a ti te ofrecen eso te están ofreciendo lo mejor que ellos tienen y no puedes decirles que no mira para que te hagas una idea el tema de la comida entre los Yanomami es curioso porque ellos comen pero no comen en público ellos te ofrecen la comida pero se retiran a comérsela eso lo he visto en otras etnias se retiran a comérsela a otra parte porque es algo como muy privado como que eso no puedes ver tú lo que yo estoy comiendo sin embargo hacen el amor delante de ti y eso lo hacen así con una naturalidad tremenda o sea los conceptos que ellos tienen son totalmente distintos a los nuestros y eso es lo que a mí me fascina eso es lo que para mí hace que las etnias se hagan tan interesantes ¿no? por ejemplo entre los Aucas de Ecuador ellos tienen una concepción de las cosas muy extraña ellos te pueden enseñar un objeto y te dicen esto es de color verde y tú lo ves y dices sí efectivamente es de color verde pero al día siguiente dicen no es de color rojo ¿cómo? no esto es de color verde no no es rojo y toda la etnia coincide en esa idea y no te están tomando el pelo o sea lo están diciendo de verdad entonces ¿qué pasa por sus cabezas para que toda la etnia completa cambie esa idea hacia una idea totalmente distinta? ¿qué es? ese es el gran enigma y el gran reto de la antropología de la etnología mejor dicho ¿cómo entender al indígena sin hablar su propio lenguaje? y esa es una cosa en la que yo estoy metido estoy intentando entenderles y saber de qué van qué cosas buenas puedan sacar de ellos quizás en estas etnias en estas tribus hay un bueno jefe que supongo que lo habrá él manda más en ellos y él quizás es el que diga pues hoy es rojo y todos los demás dirán es rojo o sea que le siguen a él pregunto no sé sí 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 te lo he puesto a modo de ejemplo pero eso lo hacen con cualquier cosa sea un color o sea cualquier otra cosa o sea te cambian la concepción completa del elemento que están observando pero con qué fin con qué fin lo hacen eso quisiera yo saber o sea no hay de hecho no hay un fin simplemente hay un medio ellos lo hacen así y se acabó y te quedas sorprendido dices no puede ser qué está pasando aquí porque lo hacen a lo mejor es una broma para el turista no no es una broma no porque además donde yo voy insisto no son turistas o sea yo no voy donde van los turistas yo te puedo hablar de etnias turísticas en las que he estado que yo casi bostezando pero esto qué es he estado con los huitoto que es una etnia que es un chiste la gente que va a Iquitos sobre todo los americanitos que van con dinerito pues se trasladan ahí para hacerse la foto con la etnia vestiditos así en plan salvaje luego se ponen sus camisetas de coca cola sin ningún problema y eso sí es una pantomima eso es un chiste porque esas etnias esas tribus que tú has visitado perdidas en medio de la selva ellos no conocen nada nuestro o prácticamente nada prácticamente nada prácticamente nada imagino que la coca cola sí ha llegado sí y de hecho la indumentaria europea llega también lo que pasa es que lo toman con reticencia y mira quizás no debiera decirlo en tu programa pero yo siempre lo acabo denunciando por activo por pasiva por arriba por abajo siempre lo acabo denunciando yo siempre me encuentro con un enemigo fundamental siempre que los veo los odio los siento los odio los odio son los evangelistas eso es un no puedo con ellos son malos malos sobre todo los que están allí los que están aquí no lo sé pero los que están allí no son buena gente no son trigo limpio y estos se obsesionan con las etnias no sé el por qué es como el antiguo como en el siglo XVI cuando los cristianos iban a colonizar cualquier etnia que veía pues ahora lo están haciendo los evangelistas y es algo es horrible porque lo destruyen todo por donde pasan estos estos tipos todo queda destruido y aparte los esclavizan que lo he visto yo que lo he visto yo en Puerto Ayacucho lo he visto o sea allí donde no llega el turista normal llegan los evangelistas sí 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 o sea es es terrible y claro ellos les vienen con con pues con todos los beneficios supuestos o entre comillas de occidente y a cambio pues les ofrecen su liturgia y su su elemento religioso y en fin me voy a callar porque este es un tema en el cual pero me pongo muy de los nervios cuando cuando los los veo venir ¿no? y siempre están por ahí siempre están por ahí la cuestión es que yo trato de visitar insisto etnias que se mantienen en una cierta pureza y por eso son interesantes las que están totalmente culturizadas para mí pierden todo el interés mira te voy a contar porque era lo que lo que íbamos a hacer al inicio mi última experiencia con los cotoaucas que no son los mismos que los aucas son dos etnias totalmente distintas eso en el Perú bueno yo llego a Puerto Ayacucho y lo primero que hago es tratar de llegar a ellos allí se han formado ya unas agencias de viaje para los turistas sobre todo norteamericanos y franceses que son los que más viajan hoy por hoy que los llevan pues eso a etnias que están ahí al lado y que están ya totalmente culturizadas entonces lo primero que hago es visitar a estos digo mira yo quiero llegar a estos a esta etnia y todos se me quedan con cara de embobados y esos y esos quienes son esos donde están nosotros no sabemos al final encontré una agencia de viajes que me dijo que conocía a uno que quizás los podía conocer lo llamó por teléfono el tipo acudió y dice si si son amigos míos era un mestizo entre brasileño y peruano me hice muy amigo de él un tal Johnny Javá y con él preparé la expedición él los conocía llegamos al lugar después de muchas horas de viaje en barca porque ahí no puedes ir en coche obviamente tienes que ir sí o sí en barco porque es el Amazonas eso que ves en Indiana Jones ya que antes has mencionado Indiana Jones la última película van por Amazonas con camiones y demás eso es totalmente imposible tienes que ir sí o sí en barco en barca bueno llegamos al lugar llegamos ya entrada la noche una población enclavada en plena jungla Johnny se baja me dice usted esperese aquí patrón porque yo tengo que ir a hablar con con el jefe con el jefe de la etnia y ver si da su beneplácito para que usted pase aquí una noche y bueno pues estupendo yo me quedo ahí al rato aparece y me dice bueno dicen que sí que venga vale voy para allá me voy a una choza en la cual tienen una pequeña hoguera montada es la etnia de los murciélagos por eso les encanta la noche llego allí me siento me siento junto a ellos y ellos hablan un español pero muy tosco muy primitivo o sea es difícil entenderles pero se puede llegar a entender son muy amables conmigo y me ofrecen un aguardiente que ellos preparan un aguardiente fortísimo yo no sé los grados que eso podía tener pero eso era tremendo empiezo a beber y bueno el natural oleaje de la barca sabes que cuando uno está constantemente durante muchas horas en un determinado movimiento luego ese movimiento se queda en el cuerpo pues yo tenía como ese vaivén de la barca lo tenía en el cuerpo empiezo a tomar el aguardiente y de repente uno de los indígenas que tengo al lado me ofrece una cajita en la cual hay un polvo y me dice ¿tú atreverte? no digo sí, sí claro que sí o sea yo conozco muy a los indígenas y no les puedo decir que no a nada entonces digo sí, sí adelante y dice no, te lo restiegas entre los dientes bien lo hago así un polvo negro ellos le llaman la curupa yo en ese momento no sabía lo que es la curupa porque con ese nombre no lo conocía después sí lo supe bueno, lo tomo y bueno ese vaivén ese vaivén que te he comentado que tenía cuando estaba en la barca bueno, se centuplicó o sea ya era a lo bestia o sea yo me iba para un lado y para otro en plan bruto hasta tal punto que claro me mareé me mareé con ganas de vomitar y con ganas de todo entonces me levanté como pude les dije me tengo que ir fuera salí me fui al lado del río recuerdas que llegué de noche todavía la orografía del terreno no la conocía me puse al lado del río bueno, ahí empecé a vomitar me entró una diarrea pero como no he tenido en mi vida por delante y por detrás por todas partes ¿no? y sudando sudando como un animal o sea tuve una bajada de tensión salvaje casi me muero casi me quedo en el sitio y los indios se estaban riendo yo los oía como en la choza se partían de risa digo yo me voy a morir aquí y estos indios se parten de risa pero yo a su vez como sabía que yo era su invitado y yo sabía donde estaba metido si yo me muero aquí hoy la culpa es mía de ellos no es desde luego en fin como pude me metí en el río me mojé y como pude volví a reunirme con los indígenas y ellos se quedaron sorprendidos digo hostia no se ha muerto está aquí vivo todavía que bien y encima no me cabreé con ellos o sea volví de la mejor forma posible o sea su intención que era matarte no matarme no si lo resistes es fantástico y si no lo resistes pues te mueres te tiramos al río y a ver quién sabe que tú has estado aquí o sea sin ningún tipo de problema o sea los indios actúan así no tienen ningún problema te has muerto pues mira eres un débil al río claro se da por hecho entonces que ese polvo ellos se lo restregan a menudo sí pero ahora te explico ahora te explico después me dijo días después que la curupa no se puede tomar con el aguardiente que ellos toman no se puede tomar porque en conjunción es mortal entonces ellos me la dieron y bueno a ver qué pasa con este a ver si tiene cojones de hecho sujeto de prueba sí sí absolutamente y a partir de ahí yo me hice muy amigo de ellos o sea de hecho es una etnia que quisiera volverla a visitar dentro de poco porque tengo un río muy extraño que visitar que está muy cerquita de ellos y aprovecharía para visitarles y yo sé que me van a recibir con los brazos abiertos y que más de un niño que nacía allí ya tienen mi nombre porque les encantaba mi nombre como eso corto y fácil de decir ya 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 todo el mundo lo decía todos los indios ya 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 o sea que estoy convencido de eso eres como un no muerto ¿cómo? eres como un no muerto ¿no? como un zombi casi casi algo así algo así y luego participé en sus rituales de con 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 la con la con una sustancia que ellos toman que lo toman de una forma muy muy típica o sea la ayahuasca vamos es la única etnia en la tierra que lo toma de esa de esa manera porque ellos la toman cruda solamente la filtran en en un en un trapo y la mezclan con chacruna o sea no la cocinan como hacen en otros lugares y participé en un ritual que fue fascinante del que si quieres algún día lo comentamos en fin estuve estuve con ellos estuve en sus rituales y fue gracias a haber haber pasado esas pruebas y esas pruebas pues haberlas pasado bien no haberme muerto y haberle sonreído incluso ¿no? después de ver lo que querían era matarme y bueno así es así este es el tema yo voy tomando nota por según día voy lo que no debo hacer no tomar aguardiente y mezclarlo con el polvo negro yo voy tomando nota hay mucha gente que que va al Amazonas hoy en día con el tema de los viajes todo el mundo puede ir a donde le da la gana ¿no? es fácil llegar y yo me he encontrado con mucha gente yo también he estado en Amazonas digo vale ¿dónde has estado? siempre hago la misma pregunta pero ¿dónde has estado? ah no pues he estado aquí o aquí y digo vale pues vale muy bien sí has estado en el Amazonas pero no has estado ¿has estado dónde? vale turistas y yo ahí no voy eso no me interesa para mí es la antesala es donde yo preparo las cosas antes de meterme realmente en lo profundo ¿no? yo he estado con con sertanistas que son los que contactan con los con los indígenas que están realmente profundos y no contactados yo he estado con ellos yo he visitado etnias con ellos es decir que yo me he metido realmente muy lejos y eso es fascinante Jack etnias vamos a decirlo así a los salvajes que te han intentado matar que haya intentado matarme o que tu vida realmente que ha estado en peligro en algún momento sí pues realmente salvo esta ninguna o sea ninguna me han puesto pruebas me han pero matarme intentar matarme ninguna si es verdad que por ejemplo en Venezuela cuando fui a Puerto Ayacucho hace ya muchísimos años el único medio de locomoción era el autobús que había que tomarlo desde Valencia Valencia-Venezuela obviamente y era un autobús que era como la gente lo ve en las películas ¿no? donde hay pollos gallinas metían lavadoras neveras hasta tigrillos o sea yo he visto tigrillos tigríos es un tigre pequeño caminar por el pasillo o sea cosas así muy delirante y autobuses que no tenían ningún tipo de suspensión por carreteras bueno llamarlo carreteras es decir mucho casi caminos donde hay porque hay que pasar por los llanos venezolanos y ahí pues hay esto yo diré cocodrilos los caimanes hay una multitud de caimanes y vas entre los caimanes hasta llegar al Amazonas pues bien hubo un punto en el cual nos hicieron bajar a las 3 de la mañana nos hacen bajar de ese autobús entre comillas del autobús nos hacen sacar todas las maletas los militares los soldados nos hacen sacar todo y claro a mí me vieron y dicen ¿qué hace este blanquito aquí? ¿este qué hace aquí? en un autobús cochambroso ¿este qué es? sí porque encima lo de blanquito te va el pego sí exactamente sí porque muy moreno en Jack no es no muy moreno no soy no entonces bueno me hicieron abrir las maletas me hicieron ponerme de rodillas y me pusieron una M16 en la cabeza o sea cargada y claro esas cosas dices bueno de aquí no salgo vivo ya o sea con las manos detrás de la cabeza y con la M16 apuntándome encima buscando la culpabilidad en mi cara porque me pidieron el pasaporte estuvieron mirando el pasaporte con una linterna y mirándome a la cara al mismo tiempo me alumbraban el pasaporte y luego mi cara pasaporte y cara y yo lo sabía porque son un poco un poco cutres digo yo sé que estáis intentando ponerme nervioso y hombre sí tengo una M16 en la cabeza eso me pone muy nervioso pero el resto no porque sé que yo ni vengo aquí a traficar con droga porque Venezuela es frontera con Colombia entonces pues por ahí hay un paso de droga aunque no precisamente por ese sitio por donde yo estaba pero bueno estos son son como son ¿no? y sabes ¿qué fue lo que solucionó el problema? el fútbol una cosa que además yo odio a mí no me gusta para nada el fútbol pero vieron que era de Valencia y dijeron ¡ah! el Mestalla yo coño conocen el Mestalla ¿cómo es posible? hasta ahí ha llegado eso sí hasta ahí ha llegado eso y empezamos a hablar de fútbol y yo el especialista number one del fútbol que no tengo ni pa' jolera idea pero yo en ese momento el mejor ¿no? tú Barça o Madrid yo soy yo de Valencia yo soy yo de Valencia o sea en ese plan cosa muy absurda luego no saben situar España en el mapa tú le dices España y te dicen ¿eso dónde está? ¿en qué estado bolivariano está? no está en otro continente pero eso sí el Mestalla sabe dónde está bueno salvo ese tipo de cosas con militares y situaciones de ese tipo con indígenas la verdad es que no he sentido peligro de mi vida de una forma fehaciente ¿no? de una forma directa ¿o algún atributo que no haya querido que estuvieras allí? sí sí eso sí eso yo creo que me ha pasado con todas eso me ha pasado con todas ¿alguna que no te haya dejado pasar la noche? bueno los Yanomami por ejemplo los Piaroa sí que me dejaron como aislado pero tampoco me dijeron que no porque yo siempre que voy trato de ir con una cierta garantía trato de ir con gente que sí que los conoce porque ir a pelo no es bueno con los Cotauca por ejemplo yo di con una agencia de viaje que me dijeron que sí que me trasladan allí sí sí te trasladamos sabemos dónde están pero eso sí te dejamos a la veda del río y ya te apañarás ahí te las compongas porque nosotros contacto con ellos no tenemos ni queremos tenerlos porque podríamos no salir vivos entonces te dejamos ahí y tú te apañas o sea yo tampoco soy un suicida yo trato de ir con garantías entonces siempre voy con trato de encontrar a la persona me cuesta los días que me cueste pero intento encontrar a la persona que la va a llevar al sitio con una garantía con una cierta garantía entonces peligro en ese sentido no en ese sentido la verdad es que nunca he tenido y espero no tenerla nunca que me pongan pruebas difíciles y que si sales vivo bien y si no no pues sí pero nada más sobre todo con con sustancias alucinógenas y con cosas de ese tipo sí esas muchas muchas pero por suerte tengo un organismo bastante sólido entonces es salir ayeroso de todas ellas y para ir terminando ya como para saciar una curiosidad propia vi en una serie quizás es curioso pero bueno que trataba sobre los misterios del amazonas y en una de esas de esos capítulos se veía como ciertas culturas ciertos tribus abandonaban en medio de la selva a sus ancianos para que murieran allí no sé si eso es cierto no es cierto a mí personalmente me chocó bastante no yo eso yo eso jamás lo he visto no creo que eso se ajuste a la realidad yo sí que he visto por ejemplo entre los piaroa el ritual de de iniciación de los de los adultos cuando un niño pasa a ser adulto pasan por unas pruebas difíciles y entre ellas los los embadurnan de una sustancia tipo como si fuera miel y les llenan de bachacos bachacos son unos unas hormigas que pegan unos bocaos tremebundos y si los resisten se convierten en adultos y si no no hay una película que a mí me encanta que es la selva de la esmeralda donde eso sale pues eso lo hacen los piaroa pero abandonar a los ancianos no no eso no pero antes de que acabemos déjame que te cuente o le cuento a tus oyentes una historia interesante que me pasó con una etnia que no voy a revelar porque aquí sí que mantengo los datos totalmente cerrados también fue en Venezuela yo en una de las expediciones que preparé para conocer a los Yequana hay un médico que vive en Puerto Ayacucho que es la ciudad del Amazonas en Venezuela que es el bueno el que preparaba me preparó todo la barca la comida etcétera etcétera hacía 25 años atrás te estoy hablando del año 2000 o por ahí pues 25 años atrás él había estado en una campaña de vacunación por varios varias etnias de la zona de Manapia de la zona de amazónica de de por ahí en una de las etnias que es una etnia que hay muy pocos miembros el chamán el jefe le dijo mira en señal de agradecimiento te voy a enseñar algo que es de los tuyos este tipo se queda sorprendido ¿qué me va a sacar este? se va a la choza el indígena y sale con una especie de piel de carnero se la enseña el tipo lo abre y dice coño esto es un mapa esto es un mapa y hecho por los conquistadores españoles o sea este mapa tiene 500 años lo ve y como él ha recorrido tanto esa zona reconoce cada parte de de ese mapa reconoce que este es el río Ventuari reconoce que este es el río este es el río tal esta es la zona tal papapap y hay una zona extraña complicada en la que ve una montañita de monedas dibujada eso los españoles cuando hacían eso es que representaban oro y había como una especie de ruinas y dice hostia que cosa tan curiosa sé cuál es la zona el indígena no le dio el mapa se lo llevó otra vez a su choza y este vuelve a Puerto Yacucho allí se encuentra con un buscador de tesoros porque esos aunque no te lo creas siguen existiendo como en las películas igual que en las películas se llaman esto garimpeiros se lo enseña y dice ostras pues tenemos que ir allí este tipo era joven todavía y dice venga va te acompaño y se fueron en una barca hacia el lugar llegan al sitio y encuentran las ruinas del lugar oro cero patatero porque ya los españoles dieron buena cuenta de oro si es que ahí hubo oro alguna vez que seguramente sí porque ellos lo representaron en el mapa pero encontraron las ruinas de la ciudad que pasa que al compañero al garimpeiro le pica una serpiente venenosa y se tienen que volver a toda prisa de hecho ese hombre murió en el camino se murió y cuando llegaron a Puerto Yacucho estaba totalmente muerto el buscador de oro el buscador de tesoros murió sí, sí, sí murió 25 años después este médico que es el que me organiza las expediciones me lo cuenta y yo digo quiero conocerlo hombre es que yo ya estoy mayor ya no sé qué quiero conocerlo al final consigo convencerle necesito llegar a ese lugar quiero verlo y preparamos una expedición para ir una zona totalmente virgen selva pura y dura donde ahí no hay absolutamente nada no crece nada conocí a la etnia que tiene el mapa el mapa no conseguí verlo pero sí hablé con la etnia en la actualidad en esa etnia quedan 5 miembros para que te hagas una idea o sea es una etnia en extinción total el mapa no conseguí verlo yo quise recuperarlo y a ver si yo lo podía lo podía pues conseguir y traérmelo incluso a Europa no hubo forma no hubo manera humana pero sí llegué al lugar y vi esa ciudad vi la ciudad perdida de Amazonas una ciudad que no ha visto nadie en 500 años por lo menos y yo la he visto con mis propios ojos para que tus oyentes no se hagan una idea equivocada esto no es como Indy donde ves una ciudad que es descomunal y está perfecta y no está todo devorado por la selva está todo en ruinas pero la llegué a ver eso hay que hacer un trabajo de desbroce brutal hay que llevar un equipo arqueológico y bueno y trabajarlo en profundidad ¿no? ¿qué lo hace interesante? pues precisamente eso que está en Venezuela no está en Perú no está en México no está en Guatemala no está en lugares donde se ha producido una una cultura desarrollada inca azteca etcétera sino que está en un lugar donde supuestamente históricamente no ha habido nada salvo indios entonces encontrarse con eso en una jungla venezolana y tener el privilegio de poderlo ver y decir ¿quién perdona que use la expresión ¿quién coño hizo esto aquí? eso es fascinante ¿quién lo ha hecho? y ese es un tema que tengo que recuperar estoy intentando hacer un documental con el tema y ya veremos hasta dónde lleva el tema solo lo conocemos una etnia de cinco miembros un indígena el médico y yo nadie más conoce esta historia hace 500 años que hay una historia ahí encerrada y solo la conocemos estos elementos nadie más o sea que bueno quizás cuando vuelvas esa etnia de cinco miembros sea de menos quién sabe y no hay ningún arqueólogo nadie que la haya visitado que la haya visto absolutamente nadie absolutamente nadie eso te lo digo ya con una garantía absoluta solo la conozco yo este médico un indígena y esta etnia nadie más nadie más pero y si ese médico fallece ¿tú sabrías llegar hasta allí? creo que sí creo que sí bueno porque conozco el camino y aparte a través del indígena que vive en Puerto Ayacucho podría llegar claro porque ahora decir creo creo bueno creo en el Amazonas sí creo que está por allí no 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 hay una cosa hay una herramienta moderna muy interesante que se llama Google Maps y gracias a Google Maps no sé cuál es ¿eh? la desconozco sí es un tú sabes que el mundo entero está cartografiado salvo los los polos el mundo entero está totalmente cartografiado ¿no? entonces a través de ese de ese medio yo conseguí localizar el lugar exacto o sea que si no lo encuentro de una forma natural o sea yendo por el caos de un río a través de de este medio moderno que es fascinante lo tengo totalmente localizado sé dónde está sé dónde está ¿se ven las ruinas por Google Maps? no no las ruinas no se ven no está totalmente comido por por la selva pero yo lo tengo localizado entonces de un modo u otro sé llegar allí sin ningún tipo de problema sé llegar allí ¿la arqueología se interesa? sí claro evidentemente pero la arqueología no tiene medios los arqueólogos como todos dependen de subvenciones y dependen de este tipo de cosas y no hay forma no hay manera y los los grandes empresarios o los porque yo lo intenté con empresarios de aquí de Valencia grandes empresarios para intentar que me subvencionaran una expedición y hacer un reportaje me dijeron que na na y que eso les importaba y es un pepino o sea bueno estas cosas pasan bueno como todo hace falta sacar una buena tajada para que se interesen por algo claro exactamente pues ya la historia ¿qué coño importa? sí eso realmente es lo triste cuando realmente tendría que ser lo que importa exactamente pero bueno parece que a estas personas les interesa más que lleguen camisetas de coca cola que lleguen letreros de pepsi mcdonald's les importa mucho más que la propia historia así es jack pues un placer haberte tenido en el programa y bueno un placer haber estado ahí espero no haberos dado mucho el coñazo porque a veces soy muy palicero eres muy palicero ¿no? y bueno esperamos tenerte de vuelta con alguna otra historia alguna otra etnia sí y otras cosas que os puedo contar no solamente visito etnias visito otras cosas también cosas muy raras cosas muy raras como qué cosas muy raras pues no sé algún día podemos hablar del sorte por ejemplo en un sitio donde se hacen rituales de vudú de los más salvajes yo visité la zona más brutal de ese lugar ¿no? tuve que trepar una montaña enorme para poderlo ver ¿no? y ahí sí ahí sí que corrí peligro ahí sí porque me dieron una paliza de hecho me apalizaron me dieron por arriba y por abajo o sea me dieron por todas partes eso suena fatal y frenarles y decir eh pararos que yo tengo contactos hasta que no hice eso me dieron golpes por todas partes pero eso es otro tema eso no tiene nada que ver con el indigenismo es otro asunto bueno pues algún día te pasas y lo cuentas perfecto cuando quieras pues un abrazo ya y buenas noches un abrazote hasta luego objetos malditos con roberto fm no te muevas adelante dispara yo volveré yo siempre regreso aunque morirse es una gran putada y ahora para continuar con la línea del programa tenemos al otro lado del teléfono a roberto fm con sus objetos malditos buenas noches roberto hola buenas noches jorge roberto objetos malditos o esta noche parece ser que serán coches malditos exactamente hoy os traigo lo que es la sección coches malditos pues cuando quieras dale caña arranca el motor de esos coches malditos pues arrancaremos arrancaremos con el porche el 550 el spider del famoso actor james dean lo que es más conocido lo que es este porche como el pequeño bastardo de little bastard que era un porche un porche exactamente que fue con el coche con el que james dean perdió la vida imagino correcto que en principio no sería lo que es este coche porque james dean en principio había adquirido lo que es un lotus un lotus mk el mkx lo que pasa que por temas de entrega no pudo recibirlo entonces fue cuando decidió comprar lo que es este porche durante lo que es el rodaje de la película de gigante que era la solución más temprana para poder competir lo que es en esta carrera o sea james dean se compró este coche para competir exactamente no era un coche utilitario de día a día estaba a tiempo para poder competir lo que es aquel día o sea no era un coche utilitario de día a día no este era un coche deportivo él lo había comprado era lo había comprado reciente y todavía no estaba familiarizado con él ¿con qué edad? porque yo tengo vago recuerdo bueno vago ninguno no había nacido en la época que james dean perdió la vida pero bueno siempre te queda algún flash algún recuerdo que alguien ha hablado de él ¿con qué edad perdió la vida james dean? en ese momento pero este hombre bueno este joven porque realmente era joven tenía 24 años o sea 24 años cuando perdió la vida en este Porsche Spyder correcto ¿y por qué lo tachas de maldito ese coche? este coche maldito este coche tiene mucha historia si quieres empezaremos a contarte este coche fue apodado por Little Bastard lo que es por su entrenador de conducción como Little Bastard lo que es el pequeño bastardo y lo llamó así por la dificultad que suponía conducirlo era un vehículo con tracción trasera y no sé si él no estaría familiarizado o cualquiera que haya cogido lo que es un tracción trasera un coche potente sabe que potencia y tracción trasera si no tienes un poco de manejo es un poco peligroso bien pues este hombre pues quiso competir lo que es en esta carrera y ya un día había quedado con un amigo y un actor no sé si lo conocéis Alex Guinness es el famoso Obi-Wan de las películas de Star Wars ah claro si lo dices así así sí es más fácil así es más fácil este cuando vio lo que es el vehículo Dean le ofreció que probara lo que es el vehículo pero este Guinness tuvo un mal presentimiento le advirtió lo que es a Dean que si se llegue con el proyecto de correr con este coche que se mataría pero mi duda es o sea se compra este Porsche Spyder para competir pero para competir en la película o él competía en la vida real al margen de ser actor era aficionado lo que es a las carreras de conducción y había lo que es en Salinas lo que es en California había una competición y él cogió con su mecánico y con su mecánico Rolls creo que se llamaba y se fue para allá en teoría este vehículo era para llevarlo lo que es en un remolque pero para familiarizarse con el vehículo él decidió conducir lo que es lo que es en carretera conjunto con su mecánico y eso fue un enorme error porque le costó la vida exactamente un gran error fue y dices que vamos a llamarlo así Obi-Wan no no Obi-Wan no Alec Alec Guinness pero el nombre que has dicho en Star Wars Obi-Wan que no vi vale pues yo lo voy a llamar Obi-Wan o sea Obi-Wan ya le advirtió a James Dean que no cogiera ese coche se metía lo que es en este coche no si seguía con el proyecto de carrera lo que es en esta carrera que moriría no le dio mal presentimiento no le gustó o sea le llegó la fuerza si le llegó la fuerza le llegó la fuerza y le dijo no corras en este coche si 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 y por eso ya se le ha tachado de maldito a ese modelo lo que pasa es que este coche después del accidente tuvo historia este coche bueno cuando iba para la carrera ya cuando iba vamos a llamarle lo que es el tramo de pruebas hasta el lugar de llegada ya había sido montado lo que es en el condado de Kern por exceso de velocidad y mientras iba llegando lo que es allí lo que es ahora lo que es la ruta estatal 46 un coche creo que era un Ford también iba exceso de velocidad cambió de sentido y giró causándole lo que es un impacto lo que es el coche y entonces fue cuando Dean salió disparado contra el parabrisas de este vehículo y lo que es el compañero lo que es el mecánico Rulf salió lo que es para afuera y ahí es donde dicen que murió lo que es el impacto pero realmente murió lo que es camino del hospital o sea antes de tener el accidente James Dean ya había sido multado por exceso de velocidad correcto hay fotos y todo hay imágenes de la conocida multa y luego es cuando ya tiene el accidente con ese Porsche Spyder exactamente ese empotro de frente contra contra este vehículo causándole lo que es este fatídico resultado después de la muerte de James Dean a ese coche ya se le etiqueta de maldito es cuando empieza después de la muerte de James Dean es cuando empieza lo que es la maldición porque ya este coche fue comprado por George Barris no sé si conocéis quién es George Barris George Barris es conocido por haber diseñado lo que es el Batmobile de los años 60 lo que es la Monster Coach de la familia Adams o más conocido más llegados a nosotros a nuestros tiempos el coche fantástico lo que es el famoso Kid pues este hombre que adquirió lo que es este vehículo compró lo que son los restos del Porsche por 2.500 dólares creo que recordar o sea compró los restos del coche de James Dean exactamente y además es que la anécdota de todo que James Dean mandó lo que es tunear lo que es el coche lo que es de personalizarlo y se lo mandó lo que es personalizar lo que es a George Barris que lo único que le hizo fue poner lo que es el famoso 130 las dos franjas rojas que había en la parte de atrás del piloto lo que es de las ruedas los pasos de ruedas y tapizar lo que son los asientos lo que es así como un tela escocesa y pues este hombre George Barris decidió comprar lo que es el coche del famoso James Dean ¿y qué hizo con el coche? pues el aprovecharlo el sabiendo que podía sacarle dinero lo que son las piezas las pocas piezas que había decidió pues aprovecharlo sacar lo que es un negocio pero tuvo un poco de mala suerte ya que cuando recibió lo que es el coche cuando lo estaban descargando lo que es uno de los ganchos del remolque se soltó y rompió lo que son las piernas a un mecánico y ahí es cuando empieza ya lo que es la historia esta sería la que es la segunda víctima de este coche cuando dices la segunda es que ha habido más no la primera la primera ha sido James Dean la segunda fue este mecánico y la siguiente fue un mecánico un médico perdón un médico y un amigo que le compararon lo que es a George Barris lo que son partes del motor y parte de la transmisión y estos competían en un circuito entre sí y lo que es el médico perdió lo que es el control y se mató contra un árbol tocando de frente volcó lo que es el vehículo en el que competía y tuvo sus magulladuras o sea hagamos un análisis cronológico James Dean compra el Porsche Spyder lo manda a tunear cuando él fallece recupera los restos por 2.500 dólares la persona que le había tuneado el coche exacto este a la vez vende el coche por piezas y las personas que van adquiriendo las piezas sufren desgracias van sufriendo desgracias correcto en el caso del médico también estaba compitiendo en una carrera con partes del motor una gran carrera ajena a la que es la famosa que iba a competir James Dean que fue con el transcurso del tiempo lo que es estos dos competían en un circuito cerrado pero las piezas de ese coche del motor eran del motor de James Dean correcto y lo que es la parte de la transmisión también y lo llevó a la muerte lo llevó lo que es a este médico lo llevó lo que es a la muerte bueno demasiadas casualidades para ser todo piezas de un coche bueno por algo se empieza y después también George Barris aprovechando que todavía el coche le quedaba más cosas vendió lo que son dos ruedas también lo que es otro aficionado de la competición que tampoco corrió mejor suerte lo que son los neumáticos explotaron lo que son los dos a la vez explotaron haciendo que el coche saliera de la carretera y causándole lo que sea un largo coma no murió pero participó también lo que es en esta leyenda o sea que todo lo que provenía del coche del James Dean traía desgracia consigo pues parece ser que sí y el señor Barris finalmente continúa vendiendo piezas o se deshizo por completo de no él tenía lo que es el vehículo lo que es allí lo que es un almacén y si se le salía alguna oportunidad iba saliéndole también tuvo lo que es la mala desgracia que le entraron también lo que es en ese almacén le entraron lo que son dos ladrones y parece ser que también participaron lo que en esta desgracia uno de ellos intentando robar lo que es el volante se partió lo que es la muñeca y lo que es el otro intentando quitar lo que es el asiento resultó también lo que es herido vaya que el coche no quería que se acercaran a nadie a ellos no, no parece ser que no curioso curioso la verdad que si, es curioso además que lo que es en el garaje después de lo que es el poco tiempo que fue en el 59 tuve lo que es Barriz tuve lo que es un incendio como que no no llegaron a explicar cómo fue lo que es donde tenía guarda lo que es el coche y todo lo que tenía adentro quedó calcinado pero tú imagínate qué es lo que quedó sobreviviente no, es que estoy viendo imágenes del de los restos del Porsche Spyder del 550 y es increíble que todavía se le pueden sacar piezas exactamente es lo que estoy mirando porque realmente es un amasijo de hierros sí, sí es un amasijo intentó sacar el volante este ladrón y se rompieron las muñecas pero el volante era inservible o sea, encima es absurdo sí, es absurdo era para vender piezas la querían la quisieron robar en aquellos tiempos un volante de este tipo y más allá viendo que es del coche de James Dean pues era un fetiche pero bueno el coche en sí bueno, imagino que James Dean claro, en aquellos tiempos sin cinturón sin nada el coche venía equipado con cinturones lo que pasa que la normativa de aquellos tiempos a la de día de hoy son totalmente diferentes bueno ahí queda y se sabe que que pasó a posteriori con el resto de las piezas sí, mira lo que se como sabes hay veces que lo que es la policía lo que se va a los colegios y te enseño un poco de educación vial pues parece ser que lo que es en el 59 también de lo que son las autoridades quisieron enseñar lo que son los riesgos de conducción lo que es a gran velocidad y llevarlo lo que es el coche lo que es allí lo que es demostrar lo que es el pequeño bastardo y parece ser que alguna de las protecciones se soltaría causándole también lo que son daños lo que es a un adolescente de lo que es le rompió lo que son las caderas lo que es la cadera pues vaya vaya con el cochecito de James Dean sí, sí, sí tenía vida propia eso parece antes de pasar al siguiente vehículo tengo una duda a la cabeza hablando de coches a ver si tú quizá me la puedes aclarar lo que viene siendo el anagrama de Alfa Romeo Alfa Romeo lo digo porque tuve yo uno y pues bueno me llama la atención el simbolito ese de la serpiente etcétera etcétera quizá sean tonterías mías si no tengo realmente lo que es Alfa Romeo tiene lo que son dos anagramas tiene lo que es la cruz roja y lo que es la famosa serpiente que realmente no es una serpiente es lo que le llaman ellos las visiones realmente lo que es Alfa Romeo en sus principios era era Alfa que voy a recordar a ver si me sale bien en italiano Anónima Lombarda fábrica automóviles o algo así era bueno es italiano si no quédate con el menorquín si no hay que pulirlo un poquito más pues mira lo que es el escudo de la marca Melanesa estaba como te digo compuesta por dos símbolos lo que es a la izquierda era lo que es la cruz roja sobre el fondo blanco que es la bandera de Milán que es donde Alfa Romeo fue fundada lo que es la otra mitad del emblema es lo que es la serpiente gigante que yo para mí en vez de una serpiente parece lo que es un dragón que se ve no sé si alguno se familiarizará se ve lo que es que está devorando lo que es una figura humana hay gente que dice que es un humano que es un bebé pero bueno eso queda ahí y esto forma de la mitología de la ciudad italiana y es como le llaman le llaman lo que es el visione lo que es la serpiente mitológica y que realmente lo que es este este símbolo es el escudo de armas de la familia Visconti y parece ser que cuenta que otro Visconti tomó lo que es la figura lo que es esta serpiente o esta culebra de unos árabes que que estaban luchando contra las cruzadas bueno es que tengo estoy mirando el símbolo de Alfa Romeo que realmente parece un dragón pero yo no veo el símbolo de la persona que devore si lo que es en la boca lo que es en la boca se ve lo que es el logotipo lo que es la forma se ve como si tiene razón ampliarlo si pero para la gente que ahora escucha esta parte del programa fijaros en el símbolo de Alfa Romeo porque realmente si no te fijas pasa totalmente inadvertido si si es que mucha gente no ve lo que es el anagrama ve lo que es la serpiente lo que es la cruz y ya está si parece casi como una boca nada de fuego de lo que tú dices que podría ser un dragón pero ampliándolo realmente si se ve lo que son los dos brazos y la cabeza si bueno también este logotipo lo usaba antiguamente lo que es el Inter de Milán lo que es esta serpiente al ser también de Milán no es lo que es el símbolo allí y lo que sé creo recordar creo que era el grupo financiero Finibest lo que es propio de Mediaset también lo que es tiene este símbolo pero lo ha suavizado en vez de tener lo que es el crío o lo que es la persona tiene como una flor aquellos que sepan de Mediaset de las cadenas televisivas podrán ver también podrán indagar decir mira este símbolo ¿y se sabe que se debe que hayan puesto una figura humana? sinceramente no fue lo que se ha cogido lo que es el escudo de aquel árabe y realmente ha seguido hasta los días de hoy bueno a mí me ha resultado curioso porque teniendo un Alfa Romeo como tenía jamás jamás ni diría que era una representación de un ser humano no bueno y también Alfa Romeo si yo no sé qué vehículo habrás tenido lo que es el símbolo de en Alfa Romeo había lo que es un anagrama lo que es un trébol de cuatro hojas que esto lo ponían lo que son los vehículos de alta gama no sé si de no yo creo que como sé más bien tirando yo creo que soy más bien como tirando a pobre el Miron 147 bien pues si quieres también te puedo contar lo que es la historia de este trébol es un símbolo de la suerte pues parece que cuando como todas las competiciones lo que se las marcas automovilísticas perdón las marcas automovilísticas para hacer reclamos en calle pues hacían competiciones y parece que lo que es uno de los pilotos que tenía lo que es la escudería era un tal Hugo Siboshi y destacaba porque era un buen piloto realmente era un buen piloto y lo que es la amistad que tenía con sus mecánicos o los compañeros era muy grande pero tenía un problema le llamaban lo que es la suerte de los campeones lo tenía todo pero no podía no podía ganar no ganaba ni una carrera era como el Alonso ahora bien pues mira en forma de broma lo que son los mecánicos le pintaron lo que es el trébol lo que es el capó del vehículo pensando que era una especie de broma yo que sé le traía lo que es un poco de suerte y mira pues el amuleto funcionó y lo que es el buen piloto lo que es Hugo lo que es por fin lo que es la esa victoria tan ansiada y es cuando lo que es la la marca lo que es fue campeona en lo que es internacional fue la primera vez que ganó a raíz de de este dibujo de esta broma pero eso también tiene un poco de misterio porque parece ser que cuando la siguiente competición que hizo no le pintaron lo que es el el trébol lo tomaron en un principio lo tomaron como como broma y fueron compitiendo con este pero un día se los dejó dejando que sería broma lo que sea y este hombre tuvo lo que es un accidente y fue cuando murió fue en el campeonato de de monza de 1923 o sea le fueron pintando mientras le pintaban el trébol él iba ganando en el momento que no le pintaron el trébol él falleció en forma de de broma pues iba iba consiguiendo todo lo que son de esos trofeos pero aquel día aquel día que no le pintaron parece ser que fue cuando perdió lo que es la vida de este este piloto ahora sí Roberto el siguiente bueno vamos a hablar un poco de historia vamos a hablar de la primera guerra mundial y lo que es su consecuencia lo que le llevó lo que es a la guerra mundial a crear todo esto vamos a hablar de lo que es un vehículo histórico también un Graf Steve un Nobel Phantom lo que es una berlina una limusina de seis plazas que así dicho dicho pues parece ser que no tiene fundamento pero si te digo que este coche fue el que empezó lo que es la guerra mundial o sea fue donde fue asesinado el archiduque exactamente ahí fue el archiduque y lo que es su esposa que mientras que visitaban lo que es la ciudad hacen en este lujoso coche lo que es un estudiante anarquista dicen las malas lenguas que si estaba aliado con otras personas que si esto es el mundo de la conspiración pero bueno yo creo que es un estudiante anarquista que los mató mató un disparo a cada uno y ya está ¿y por qué se tacha el coche de malditos? ¿solamente por la muerte de ellos? no a raíz de la muerte yo no sé a raíz de las muertes de los propietarios es cuando empiezan lo que es en los ministerios pues cuando quieras bien pues mira pues el siguiente poseedor de este vehículo de este fue un general austriaco creo que era Oscar Oscar Potriec y después de una derrota militar ¿no? entre un amargo y un enorme y amargo viaje lo que es a Viena comenzó lo que es a tener problemas mentales y al final pues mira lo ingresaron en un manicomio donde murió este sería lo que es el siguiente la siguiente víctima del del coche de este de este vehículo después el siguiente sería lo que no se conoce se cree que es un capitán del ejército y parece que un día mientras conducía se encontró con dos campesinos que andaban por la carretera frente a él y al intentar esquivarlos desvió lo que es la dirección de este vehículo pues al final se salió de la carretera ocasionando la muerte de los tres tanto de de este propietario como de los dos campesinos porque el coche por lo que entiendo una vez dispararon a digamos los que comenzaron sin querer la primera guerra mundial el coche por lo que vas contando o sea no fue destruido ni nada fue vendido y pasó de manos a manos no sufrió ningún daño lo que es en el atentado este matar lo que es al archiduco y lo que es esposa y para adelante el vehículo se dio para adelante aquí sí aquí lo que es el vehículo no sufrió lo que son los daños pero bueno fue después comprado por otra persona y fue reparado curioso y al igual que el coche de James Dean cada vez que pasa en manos de su nuevo propietario le pasa algo parece ser que sí mira el siguiente fue lo que es un gobernador de Yugoslavia o sea un gobernador de Yugoslavia adquiere la limusina del archiduque exactamente y qué desgracia o qué papel macabro le ocurrió a este gobernador de Yugoslavia mira pues este hombre tuvo cuatro accidentes con este vehículo cuatro accidentes con este vehículo cuatro accidentes has dicho cuatro accidentes tuvo y al final lo que se decidió venderlo lo que es un amigo que no creía lo que es en la maldición de este vehículo y después a los seis meses el coche le volcó y murió aplastado casi nada casi nada le vendió lo que es el coche a lo que es al amigo incrédulo de esta maldición y aún así habrá quien vuelva a comprar el coche sí sí después el siguiente creo que fue un joyero un tal Simon pero lo adquirió como pieza de colección pero este no no perdió lo que es la vida con este coche este a los seis meses se suicidó lo que es por causas desconocidas sí bueno pero a ver pero adquiere el coche y a los seis meses se suicida o sea sí sí cualquiera se acerca a ese vehículo bueno ¿a día de hoy dónde está ese vehículo? bueno después pasó manos de otro coleccionista un médico que al parecer empezó a perder pacientes y a tener problemas económicos y por ese motivo pues empezó a vender lo que es el vehículo pues sí que el coche trae tela tela, tela bueno después también fue propiedad de un corredor suizo que no era supersticioso y quería probar que aquel modelo no era ninguna maldición pues tardó pocos días en morir en la carretera extendiéndose contra un muro con ese coche con este coche y luego este coche ya finalmente queda ahí destrozado o alguien lo restaura no, alguien lo recoge lo recoge no, lo que es un terrateniente un de Sargevo creo que era en el que paseaba a veces con su vehículo y este vehículo quedó parado y fue ayudado lo que es por un hombre que pasaba por ahí con un carro de bueyes y justamente cuando lo estaban enganchando lo que es este vehículo se puso en marcha solo y atropelló lo que es el dueño y cayó por un barranco es increíble y tan increíble como que la gente parece con perdón por la palabra tonta y bueno el hombre ignorante de ello enganchó lo que es el carro desde aquellos tiempos lo que es la grúa no había y lo enganchó lo que es a un carro para llevárselo pero el vehículo arrancó y le causó lo que es la muerte pues mira que sigan que sigan no, sigan no, ya nada más que hay uno más que fue lo que es el último y parecen pocos después de todos los que han caído bueno creo que han sido una creo que han sido una docena los que han pasado por estas manos bastantes más que los de James Dean sí, exactamente pues mira lo que es el último propietario era lo que es un un negociante de vehículos de alquiler y lo adquirió lo restauró y lo pintó de azul pensando que lo que es el vehículo pensaba que era el color ¿no? que tenía esos instintos asesinos pero estaba equivocado este hombre como tenía lo que es una empresa de alquiler de coches lo remodeló y lo convirtió lo que es un coche de bodas y la primera vez que salió lo que es a un servicio adelantó lo que es una larga hilada de vehículos y fue cuando misteriosamente perdió lo que es el control y se estrelló muriendo lo que son cuatro de los cinco ocupantes del vehículo estoy viendo imágenes de la que han bautizado como la limusina maldita correcto la limusina maldita la llaman y realmente el coche vamos no es que llame mucho la atención pero bueno pero es un auténtico car killer no un car killer un serial esto sería auténtica casquería mecánica como diría el amigo Aníbal sí, sí es realmente o sea son cuatro hierros mal puestos porque el coche en sí tampoco bueno tiene pinta así de tenebroso pinta más bien de la familia Adams sí, sí exactamente no, pues ya la apariencia ya le va ya pega con con el currículum que lleva bueno en aquellos tiempos lo que son los modelos de vehículos eran más o menos parecidos más alargados más cortos imagínate el Forte el A lo que son los WIC más o menos lo que es las formas que había eran similares sí, sí pero bueno este concretamente no sé no sé si es porque estoy viendo las imágenes a posteriori de escuchar la historia ya me da miedo me da yuyu sí, bueno pero ahora ya esta máquina lo que es esta máquina ya se encuentra lo que es en el Museo de Historia Militar de allí de Viana donde todavía se puede ver allí está lo que es el vehículo allí es donde descansa bueno mejor eso que no que hayan hecho alguna cafetera alguna tostadora con ella es lo que hacen no sé no saben aprovechar las cosas pero te voy a contar otra historia con los amigos de la conspiración lo que es este vehículo lo que es la matrícula que lleva era A 3 en números en romanos 118 pero no tendría nada raro claro que no si no fuera porque este coche fue el que se inició lo que es la guerra es la guerra y acabó lo que es un 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 arstemicio de estos ¿no? que ese es lo que es un acuerdo que firman entre el armisticio ¿eh? un armisticio exactamente un armisticio que es un acuerdo que firman dos o más países en una guerra ¿no? para dejarlo a que es de combatir durante un tiempo porque realmente lo que se fue el 11 de noviembre del 18 11 del 11 del 18 o sea la matrícula que llevaba el vehículo correcto curiosidades de la vida bueno casualidades algunos dicen que no existen Roberto para ir terminando ¿qué vehículo más tienes por ahí debajo de la chistera? bueno yo si quiere mira así un vehículo famoso que Christine no sé si conocerás a Christine ¿Christine de la película Carrie? no es de es de Stephen King también es lo que es un vehículo es un 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 del año 57 que fue escrito por Stephen King y después pasado lo que es a cine también y esto por lo que cuentas está basado en una en un vehículo real sí es un vehículo real lo que es Stephen King se inspiró lo que es un vehículo real o sea se inspiró en algún acontecimiento en concreto de este vehículo sí bueno fue una noticia que leyó ¿y la noticia qué es lo que decía? mira pues parece que lo que es según cuenta había una policía de tránsito que estaba que estaba controlando lo que son los parkings lo que son los parquímetros de la zona y comprobó que un vehículo de ellos tenía las luces encendidas ella con su buena fe pues observó a ver si estaba lo que es la propietaria por allí y al no ver a nadie cercano dice bueno voy a decidir lo que es apagar yo misma lo que son las luces yo la que fue lo que es abrir la puerta lo que es el vehículo se puso en marcha y aceleró bruscamente y se lanzó lo que es a la huida o sea el coche solo él solo él solo yo tengo mi tesis pero después te la contaré yo quiero que tú también escuches lo que son los oyentes también escuchen lo que lo que decía lo que es la noticia pues parece que también estaba lo que es por allí la propietaria del vehículo que se quedó sorprendida lo que es al ver el caso bien lo que se ve su vehículo que marchaba acá y abajo lo que es haciendo si está lo que es alta velocidad quedó sorprendida pero esto no quedó no quedó ahí fue perseguido lo que son los coches policías lo que son los coches patrullas que había lo que es en aquel tiempo y el coche entró y salió tres veces del estacionamiento lo que es un parking que había lo que es en el sitio donde tenía ahí aparcado y fue a chocar lo que es contra un camión y terminó lo que es abollado y ahí es cuando lo que es el vehículo se le apagó lo que es el motor y ahí quedó lo que es el final de carrera de este vehículo lo que es un estacionamiento de la policía lo que es un almacén y fue comprobado lo que son por los peritos mecánicos a ver qué es lo que podía haber sido lo que es este este suceso y no le encontraron solución ninguna y lo que es la única manera de apagar las luces fue desconectando lo que es la la batería lo que son los bonos de la batería sabes que suena un poco a coña un poco a a burla que el coche entre y salga tres veces del estacionamiento la noticia existe realmente pero yo lo que pienso lo que es mi hipótesis que este vehículo en ese momento estaba siendo sustraído estaba siendo robado y cogió y marchó lo que es justamente cuando el capo o el ladrón se percató que le iban a entrar lo que es en el coche cogió y se largó lo que es calla abajo lo que tú quieres decir es que otro contra el camión el bajó lo que tú quieres decir que había un ladrón que la la persona que iba a apagar las luces no vio exactamente pero que el ladrón si la vio a ella y entonces el caco estaba lo que es agachado y entonces es la idea que yo tengo de esto porque me parece un poquillo surreal lo que es esto lo que es un vehículo propio coja y te arranque solo no es el coche fantástico no no la verdad que bueno en este sentido voy a estar de acuerdo contigo en que quizás el ladrón vio a la a la gente esta no lo vio a él claro él arrancó entró varias veces salió y finalmente cuando tuvo el encontronazo salió del coche sin que nadie lo viera exacto bueno para mí es la versión más plausible la versión lógica la más creíble la única que tengo por mucho que me expliquen que el coche tenía un corto que tenía no sé qué un coche no hace estas cosas bueno tampoco tendría que matar ningún coche a la gente y el de James Dean y la limusina del archiduque se han llevado unos cuantos por delante por eso se le llaman coches malditos si no exactamente y ese coche no pasó nada más o sea realmente lo importante es que se le atribuía que se movió solo si se le movió solo y fue lo que se cuando Stephen King se inspiró lo que es en esta noticia y fue cuando nació Cristian bueno bueno por lo menos divertido divertido es si si la película si no la habéis visto la recomiendo yo no la he visto te la recomiendo me la iba a decir una cosa que está mal dicha pero bueno me compraré el DVD te compras el DVD si bien está me compraré me compraré el DVD pues Roberto gracias por habernos traído en la sección objetos malditos nunca mejor dicho coches malditos mira te voy a hacer una recomendación hoy que hablamos sobre coches malditos es sobre un libro que he leído está lo que es en internet esto sí que podéis hacer uso de ello lo podéis encontrar lo que es en PDF lo que es en ebook es un libro que escribió Jorge Néstor y habla de los fantasmas del desguace y cuenta no os contaré lo que es el libro pero lo resumiré para que os abra un poco de lo que es el apetito cuenta lo que es la historia de lo que es un desguace donde pasan sucesos apariciones y el vigilante tiene que ir remediando lo que son estos hechos y hasta aquí puedo leer más y hasta aquí puedo leer si quieres continuar sabiendo la historia te compras el libro no lo tienes gratis él lo escribió lo que es gratis pues mira mejor aún si quieres continuar leyendo te lo descargas sí bueno son 30 páginas nada más bueno 30 páginas pueden dar para mucho bueno yo sí vago leyendo y me lo he leído no lo he vuelto a leer y no me canso de leerlo es un libro que me ha gustado mucho bueno pues la recomendación ahí queda lo dicho Roberto muchas gracias Jorge muchas gracias a ti y un abrazo muchas gracias y con esto queridos amigos llegamos al final del programa de hoy nosotros volveremos dentro de 7 días con otra fascinante historia y solo nos queda desearos que paséis una muy feliz noche half night half night half night Gracias por ver el video.